¿Te importa colocar los papeles para que yo salga en plan estrellona y meluzca con el artista? Digo, no, 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 Eva, está ahí ya riéndose dentro, la conozco como si la hubiese parido. Que entre Eva Ruiz, que viene muy sorprendente, adelante. Esto, esto es una pedazo de mujer, lo demás son bromas. David Sivera, esta cosa, esta cosa, esta cosa, esta cosa. Con y medio, David Sivera, nos conocemos. Lo más asustado. ¿Lo presento? Conmigo mío, otra vez contigo. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, porque además David Sivera se ha venido con nosotros para celebrar. Dilo tú, Jare, en medio. Sí, no, pero dilo tú, es que tú tienes más gracia para esto. Es que es un día especial, una vez más, gracias a todos ustedes. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Porque ayer de nuevo fuimos líderes en nuestra planta. ¡Vamos a la mamá! 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 ¡Gracias! 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 Yo quiero decir una cosa. ¡Líderes! Otra vez. Yo quiero decir una cosa. A ver, que quiere hablar David Quibera, por favor. A ver, a ver. Dejarle que es el único sitio que viene de su casa y en su casa no abre la boca. ¡Venga! Este programa no es líder de la audiencia por este hombre, ¿no? Es que lo lideran mujeres, por eso es líder de la audiencia. ¡Hombre, claro! ¡Un barril! ¡Un barril! ¡Barril! Es un hombre listo, un hombre muy listo. ¿Sigue envisando novia todavía? Ya me ha encontrado. Muchísimas gracias, equipazo. ¿Estáis preparados para seguir bailando después? Enhorabuena. O mañana, el pasado y el otro. ¿Hoy no nos llevamos de cena de empresa, amigo? No, hoy no. Ah, qué lástima. Hoy no. Hoy no es. Hoy no es. No, pero ellos ya se han hecho cenas. Yo me apunto, ¿eh? Yo me apunto. Gracias, público. Y nosotros, Juan... Espera, David. Aquí, cuando nosotros somos líderes, pues ellos nos regalan su cariño, su apoyo, nos ven cada tarde, y nosotros les regalamos siempre algo. Nosotros tenemos un detallito... ¿Le regalamos un disco? No. Puede ser, pero no hemos traído para... Es que es a todo el público que viene que regalarle algo. Ah, no, la gente tiene que comprarlo. Pero claro, tenemos un problema ya. O sea, llevamos 17 o 18 días consecutivos, más el mes de noviembre entero líderes, y entonces ya no sabemos qué hacer para regalar algo. Y claro, hemos pensado, ¿qué se les puede regalar hoy a la gente del público que tan amablemente ha dejado su familia abandonada en la miseria y se ha venido a pasar la tarde con nosotros? Pues... Me han dejado la tortilla hecha. Voy a dar una pista con esta canción. A ver. Efectivamente, Eva, ¿qué les va a regalar, Eva? Que hemos pensado que ahora que llega el frío apetece un caldo calentito. Pues le hemos regalado el huesito añejo. El huesito añejo. El huesito añejo. El huesito añejo. Ahí está. Cada uno su hueso. Vete por acá. Eva, ¿cómo te quedas? A ver, por favor, cada uno coge su hueso. ¿Vale? Y os hacéis un caldo, la que sea más chiquitilla que el otro. Pero es de verdad. Es de verdad. Pues sí, ¿cómo de verdad? Es de verdad. A ver, pero claro, que se vea. Es de verdad. Coge, coge servilletas, repártelas. Coge cada una una servilleta, repartirlas. Y ahora os va pasando el hueso. Venga, va. Que la que se la repartan ellas. Quizás caiga otra parte del cuchero, por ejemplo, el tocino. La servilleta para que se le dan un pollo. El amor lo último. El amor lo último, Juan. A la salida veréis un hombre que está repartiendo jamones, ¿vale? Sí. No lo conocemos de nada, no le habléis ni nada. ¿Qué quieres? Ahora te van a dar tu hueso. Ahí está. Caldo para todo el mundo, hueso para todo el mundo. Se tiran con servilletas y todo. La señora me quiere darme un abrazo. ¿Cómo se le da un abrazo? Bueno. Eso, llevan. Llevan. Y se lo guardan. Pero van a hacer un mini caldo para nosotros. Ahí está. Es el público más cariñoso. Vamos a decir, mira. ¡Evo! Es que eres muy guapa. ¡Juan! ¡Venga! Vamos a decir de dónde es el público, que me han pillado. Ya, ya. ¿Qué ha sido? No me tires. Que sí. Que no te lo hagas. Que sí. Oye, ¿te has dicho de las cosquillas que me hace, Juan? Ya, no, ya. Se te ha tocado ya clavando el dedo. Mira, están como locas. Con un hueso. Con un hueso. Oye, un momento. Un momento. Por favor, silencio. Por favor. Por favor. Podéis empezar a chupar el hueso cuando queráis. Gracias. El caballero lo está chupando. No, se lo está comiendo. Está buenísimo. ¿Tú no has chupado un con hueso? Yo no. Véate. No, espérate. ¿No me has dicho dónde viene el público, Juan? No te está escuchando nadie. No te está escuchando nadie. David, ¿tú me escuchas? Yo sí. ¿Te digo de dónde viene el público? ¿De dónde viene el público? Por favor, ya podéis decir que estáis locas por mis huesos. Y nosotros por ello vienen de Casariche, en Sevilla. ¡Bienvenido! Hace aportación importante al Banco de Alimentos. 146 kilos, Juan, que trae Casariche. ¿Cuánto? 146. Oye, que son casi 150 kilos para el Banco de Alimentos esta tarde. Oye, esto es una maravilla. Me lo han explicado. Que es todos los días. Todos los días. Todos los días. De todo el año. Es una grabación de Banco de Alimentos. Jamás se olvida el público de traer algo al Banco de Alimentos. Ha tenido bien el Banco de Alimentos premiar el programa. Fantástico. Por la aportación. Llevamos... Menos mal. No sé cuánto. Llevamos 82 toneladas entregadas a... Un programa de tarde involucrado humanamente con la gente. ¡Qué maravilla! Pero fíjate que eso está enredado todo Andalucía. Porque ten en cuenta que el público viene de todas partes de Andalucía. Por tanto, cada uno ha sido parte de ese premio. Y pasa lo mismo con la merienda. La merienda nunca es igual. No. Os trae merienda. Mira, todo lo que trae. Todo lo que trae. Todo lo que trae, David. Por Dios. Pan Juan y la cena. Merienda cena, ¿no? Eso es maravilloso. Mira, Juan y la cena, ¿no ves? Diferentes bizcochos, magdalenas... Gananciales. Ahí está. Mira, esa fidelidad del público y todo eso te muestra de cariño es lo que yo vengo saboreando desde que empecé en la música. Porque esta gente de provincia, que yo soy de provincia, que Teruel es un pueblecito... Dilo ya, Teruel también existe. Teruel existe. Es que existe, Teruel. Y tiene gente tan maravillosa como este tipo. Toda esa gente que están de verdad, al final, se comprometen de corazón. Oye, no enchuféis para la grada que está todo el mundo chupando lo que está todo el mundo. Pero pues ¿qué chupáis? Yo no lo entiendo. Porque es buenísimo. Gracias, Castaniche, por todo esto. ¿Te ha pasado igual que el caido? Un aplauso a esa gente. Pero si yo lo dejo el irte... Vaya brillante. Oye, Juan, nos seguimos al escenario para hablar con David porque, oye... Venga, sí. ¿Solo para hablar? Sí, solo para hablar. ¿No vais a bailar? No, sí. Vamos a hacer lo que hay que hacer. Venga, vamos, vamos. Vamos a recibir a este artista porque, oye, parece que como es de la casa, lo queremos tanto, tenemos tanta confianza, pues nada, aquí te atendemos en cualquier sitio y sabemos que te va también el baile. que te apunta a un mardeo. Sí, bueno, me ha olvidado de todo el mía que me baila, me ha olvidado de todo. Pero es verdad que siempre me ha gustado echarle morro. Más que bailar, echarle morro. Echarle gracia, más que morro, porque yo te veo con mucha gracia, con mucho talento y mucha simpatía. ¿Aprendí de este hombre? No. Sí, sí. ¿Cómo eres? Todo ese morro lo aprendí de este hombre. Siempre consigue posicionar, pero no sé cómo lo hace. Oye, tantos años en el mundo de la música, 15, si no me equivoco ya. ¿15? Y llevas a la gente de Callao. ¿Qué pasa? ¿Qué hace? Pues es lo que estaba comentando. Es un reflejo de una fidelidad de un público que cuando uno ofrece su energía de manera natural, esa energía vuelve. Y vuelve multiplicada por mil cuando se trata de gente que valoramos los principios humanos, la tradición, el pueblo, la educación, los abuelos, la familia. Y yo soy de una provincia El venir a trabajar duchado. Claro. Eso importa mucho. Anda, pues que no. Eso es un regalo para el público que lleva 15 años a mi lado. ¿Y qué es? ¿En qué consiste? Este es también un regalo para la gente que te quedó. Este 15 aniversario, ¿has visto que rejuvenecido estoy? Oye, qué bien. Perdona, es que tú tienes una cara de adolescente. No, te tienes una cara, déjalo ahí. Mira, fíjate, ¿y si decimos de repente dile que la quiero? Hombre, ¿se acuerdan? Claro que lo saben. Que la detengan. Que la detengan, por favor. Bye, bye. Bye, bye. Perdóname. Perdóname. ¿Ves? Se las saben todas. ¿Todas? Pues esto es una reedición de todos mis éxitos, grabados de nuevo, cantados de nuevo. Remartirizados. Y un par de temas. No, no. Remartirizados. Remartirizados, no. Cantados, reeditados, arreglos nuevos, música nueva, todo. ¿Qué te parece? La hemos echado de la casa por la ventana. Me parece muy bien. Me parece muy bien porque normalmente la gente lo que hace es conservar las pistas y ponerle la misma voz y hacer un tal y parece nuevo. No, no. Lo difícil es que pasen los años y con la misma voz joven que tenías hace 15, ahora que ya eres decrépito, pues que se oigas. Cuánto amor hay aquí. También lo he cantado de nuevo, ¿eh? Por eso te digo. Ah. Que te felicito. Vamos. Me está vacilando. ¿Qué es lo mejor, David, de todos estos años? Y también, ¿qué es lo peor? Porque creo que siempre hay cosas que se quedan en el camino y mucho sacrificio que hacer. Lo mejor es las puertas abiertas de no solo de los corazones de la gente sino de los medios también y de los amigos y la gente que te apetece ver. Salir de tu casa y sentirte querido pese a que añoras tu casa y sobre todo los dos enanos que tengo por ahí ahora dando vueltas en casa. Se echan de menos. Eso porque a que parece adolescente aún. Pues ya está, papá. Pues está ya en las últimas. No, la última no. Está en una edad maravillosa. Tengo dos niños maravillosos. Uno de cinco y una niña de tres. Bueno, pero público, yo le conocí cuando era un crío. Me llevaba chupete. Hace 15 años realmente empezó... 20. 20 años empezó en un programa conmigo aquí donde le ven y un buen día vino y me presentó a su novia y me dijo Juan, me voy a casar con ella. Te la voy a presentar. Dile lo que le dije a tu novia para que comenzara con un buen día. Se acercó a ella y le dijo te acompaño un sentimiento y se fue. Yo no me acordaba de eso. Y tú dices... Y se fue. Se quedó más ancho que largo. Y la novia se quedó... Y no, pero este tío... Pero a pesar de todo se casó contigo, ¿no? Sí. Porque no le hizo ni caso. Ni caso. Hizo bien. Tú crees que lo tienes todo superado, ¿no? Que lo has visto todo... Porque lo tengo todo superado. Sí, ¿verdad? No. Sí, porque él cree que es muy suficiente. Sí, él está muy chulito. Él está muy chulito. Él lleva su tupé como si viniera a trabajar en moto. Me voy al público. Porque hay parte del equipo aquí... ¿Qué? ¿Qué? Que va a interpretar una canción tuya... A interpretar. A interpretar. A interpretar una canción tuya y tú deberás averiguar el título de la misma. ¿Mía? Tuya. Pero es tal cual, sin modificaciones. Sin modificaciones de ningún tipo. Ah, pues entonces yo creo que era bien la cosa. A ver. No sé, porque aquí no hay nadie. ¿Sabemos si hay alguien? ¿Dónde está el equipo? Venga aquí, adelante equipo. Venga aquí, equipazo, equipazo. ¡Uh! Vale. Mira qué monas son, por favor. Exacto. Esa canción no es mona. Bueno, todas no son monas, pero hay alguno que se ha colado. María, tiene que llevar los auriculares. ¿Quién? No, ellas. El fantasma de la ópera es por algo. Ellos van a escuchar alguna de tus canciones y van a hacer, pues, depende de las coreografías que hagan, tú ya sabrás qué canción es la que estás sonando. Tienes que saber qué canción es por la mímica, por la expresión. Por la mímica, hombre. Si hacen la coreografía será fácil. Digo yo. Yo no sé cuáles van a hacer. Llevan los auriculares. Oye, escuchan la música, se mueven y tú a ver si sabes quién empieza. O sea, tendrán que ponerle el estirillo, ¿no? Empiezan los tres a la vez. Ah, los tres a la vez. Este programa tiene presupuesto. Ya le he estado ensayando la coreografía, Juan. Venga. ¿Qué dices? Venga. Pues póngaselo en el estirillo. Eso es rumba. Paso rumba, dile que la quiero o rosa de espinas. Una de las dos. Dile que la quiero. A ver si es correcto. Es esta. Me siento justicia. Dile que me estoy volviendo loco. A la pantería. Dile que la quiero. Te amo y el miedo. Dile que me están... Vale, segunda canción. A ver. Oye, pues mira. Bye, bye. Bye, bye. ¿El bye, bye? ¿Ya? Pero si se la sabe entera. Oye, ¿y por qué la señorita del centro hace Macarena? La señorita del centro es un poquito cascarilla. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Otra vez le ponen el movimiento femenino dulce y el otro está como sacándose las pistolas del bolsillo. ¿Tú lo podrías llevar de chico de coro o algo? No pasa nada. Es maravilloso, ¿eh? Yo me explicaré luego lo de la máscara. Última canción. Perdóname, yo no sabía lo que hacía, perdóname. ¿Y ahora? Sí, lo hace en ella, por favor. Perdóname, yo no sabía lo que hacía, perdóname, la culpa ha sido solo mío, perdóname, yo sé que en todo se falle, perdóname. Oye, la voz, qué diferente. La vida ya me ha dado un par, perdóname, estoy desnudo. Vale, oye, un aplauso para el equipo de... Para las bailarinas y bailarines. Oye, ¿las podes llevar a la tira o...? Sí, ¿a todas, a las tres? Pero si no las traes. Pero... No, las tienes que... Pero al de... Al de medio, al de... No las devuelvas. A las tres, a las tres te las puedes llevar, sobre todo a la del centro. Uy, que me mando yo con el micrófono. Voy a poner el micrófono. Bueno, Eva, ¿qué? Este va a estar aquí... ¿Tú has enseñado bien el disco que se diera? Sí, a ver, lo llevo todo en la mano. Es que un poco violento. 15 años de David Cibera. Y hoy nos vas a contar un tema de este disco, ¿cuál? Sí, hoy voy a cantar una canción que se llama No soy un canalla. ¿Que no eres un canalla? No. David, dime la verdad. No, hay que mojarse con las cosas que son injustas y tal. Yo digo en esta canción, no soy un canalla por decir lo que pienso sin pensar lo que digo. Aquí, aquí, así. Esto viene a ser un mensaje para ver si de una vez por todas elegimos bien... Se reacciona. Elegimos bien a nuestros... A la gente que nos representa. A los representantes. Desde los valores, por favor. Vamos a escucharles. Pues venga. Adelante. No soy un canalla. Vamos. Adelante. 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 Yo no soy un canall. Por morderme en las lejuras sin quedarme tranquilo y morir de verdad. Yo no soy un canalla. Sé que no es fácil decidir Nos obligan a sentirnos tan pequeños Pero no, miran a su alrededor Anteponen la codicia al sufrimiento Haz como yo, cambia de cara Nos venden su mejor sonrisa, no se cansan Haz como yo, no pierdas nada Si sientes miedo tienes que decirles que no Yo no soy un canalla Yo no soy un canalla Por decir lo que pienso sin pensar lo que dirá A mí nadie me cae Yo no soy un canalla Yo no soy un canalla Por morderme en la mesa Sin quedarme tranquilo Y morirme de la luz Yo no soy un canalla Entrega lo mejor De ti estoy a tu lado Abriendo el corazón Contigo seré tu aliado Tu amigo Por decir lo que pienso sin pensar lo que digo A mí nadie me cae Yo no soy un canalla Yo no soy un canalla Por morderme en la lengua Sin quedarme tranquilo Y morirme de gas Yo no soy un canalla Llévate besos para Aragón, por favor Llévate besos para todos sitios Para Teruel Pal Torico Ven cuando quieras Pal Barracín Me llevo besos para donde tú quieras Por favor, para allá Si no, vamos, me importáis aquí Me quedo aquí Llévatelos No me aguantarías tú aquí todas tardes Muchos besos Gracias, David Gracias Oye, qué lujazo, ¿eh? Bueno, David Lo bien que has cantado tú Yo no soy un canalla Muy bien Yo canto No quiero darme importancia Pero canto francamente, maravillosamente Yo creo Diplomáticamente Yo creía que lo tuviera No te rías tanto No te rías tanto No, no creas Chaparrita, cuerpo de uva Porque, público El día de hoy Es un día que tiene que ver mucho Con nuestra tierra Y el nombre de la misma Y el maestro Serrat A toda la gente que celebra hoy su día Le dijo esto, por ejemplo Qué bonito Esta canción Para ti, Lucía Vale Hoy es el día de las Lucías Público Felicidades a todas las Lucías Anda, Lucía Es verdad Tiene mucho que ver No hayas caído No he caído Anda, Lucía Está muy lenta Ya está muy lenta La tía Mariluz A todas las Lucías ¿A Luz también? Público, claro Y tenemos Nuestro artista Nuestro rockero De verdad De toda la historia Interpretando un tema Que todo el mundo ha bailado Por favor Venga Felicidades a todas las Lucías Felicidades, Lucías Todas ellas Bueno Y una vez que ya hemos felicitado a todos Y le damos las gracias también Por seguirnos cada tarde Con tanto cariño Y tanto interés Y sobre todo Tanta fidelidad Damos la bienvenida Damos la bienvenida a tres personas Que quieren acabar con su soledad Como es el caso de Santiago Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estás? Bien Yo me alegro mucho Santiago que tiene 52 años Es soltero No tiene hijos Y viene desde Carmona En Sevilla Verán Él a lo largo de su vida Solo ha tenido una pareja De eso ya hace muchos años Han pasado 22 años Nada menos Él ha intentado rehacer su vida Asegura que lo ha intentado de verdad Pero no ha tenido suerte Está convencido de que muchas mujeres Lo rechazan Por su discapacidad física Pero bueno Ahora hablarás de ella Porque su 30% de discapacidad No le impide hacer una vida Absolutamente normal Autónoma No necesitas pues nada de nadie A nadie Para ser absolutamente independiente Con tu permiso Eva Vamos a decir Por si hay alguna señora Que ya le ha gustado Que su discapacidad física Consiste en que tiene Un dedo hacia adentro en la mano O sea Que es una persona absolutamente Y que presenta en algunos momentos Y está en tratamiento Y está mejorando ciertos temblores Pero simplemente tiene Un dedo hacia adentro Es perfectamente autónomo Trabaja No lo hace ocupando Plaza de discapacidad En absoluto ¿Vale? Que se sepa ya desde el principio Bueno Luego escucharemos su historia Bienvenido Bienvenido Porque también saludamos Y damos la bienvenida A la señora que ocupa Nuestro sillón naranja Charo Un placer tenerte 47 años Tiene esta señora Divorciada Que viene desde Jerez En Cádiz Bueno Nos va a contar Que no tuvo una infancia fácil Debido a la adicción Al alcohol de su padre Y por eso dice Que se casó Pues bueno Por salir un poco de casa No Por una regla de tres Por una multiplicación Que hizo Venga ¿Cuál es? Dijo ¿Friego para 15 O friego para 2? Es verdad Hago de comer Para 15 ¿Dónde va? Para 2 Yo voy a decir Con el primero Que te dio un poquito De calor O sea El primero Mira Cibera se va por la vera Adiós Adiós Cibera Cibera Adiós David David ¿No quieres merendar? David Niño ¿Te quieres comer un rosco? Prueba uno Si no te va a ver nadie merendando Y así se demuestra Que sí que eres un canalla Llévatelo Casariche Casariche lo ha traído Muy mal todo Que me lo llevo Gracias Ya me he rendado hoy A comer Venga Venga Adiós Adiós David Les termino de contar Que Charo Se divorció Hace 14 años Ya Ha intentado rehacer su vida Pero no ha tenido suerte Esta mujer tan guapa A ver si tiene esta tarde Suerte En encontrar ese hombre Que necesita ¿Qué tal? Bueno Y José Bienvenido José Un caballero que viene Desde Cartaya En Huelva 77 años Viudo Y que nos va a contar Que en esta vida Pues La soledad Desde luego No se extraña Cuando dicen Que No se puede aguantar Es peor O la peor De las enfermedades A las que he tenido Que someterte Y tampoco has pasado Una racha buena Desde hace algún tiempo Por eso está Ya emocionado Vale Vale Pero te dejo ya Hablando con Juan Vale Te deseo muchísima suerte Igual que al resto de invitados Que pasen muy buenas Que no te detienen Que eres una mentirosa Gracias Que la defensa Que la defensa Es una mentirosa Mamá Es peligrosa Yo no la puedo controlar Que la defensa Me ha robado la calma Se ha llevado mi alma Y no me ha dejado nada Bueno Público Qué alegría da Porque claro Cuando pasan los años Y de repente Y son ya muchos Te encuentras artistas Que empezaron Siendo unos niños En programas Que uno hacía En otras ciudades Y en otras cadenas Te queda ahí un pozo De decir Madre mía Si David Cibera Tiene dos hijos ya Y lleva Trae un disco Porque lleva 15 años Cantando ¿Qué edad tengo yo? Público Es que le llevo 10 años al campo Por lo menos Joder La madre que parió Bueno Vamos a empezar A hablar con José Buena José De Cartaya Huelva 77 años Viudo Hace un año Dos hijos Le nacieron tres Tiene este hombre Cuatro nietos ya Y desde que está solo Dice Yo siento Que estoy Metido En un pozo ¿Cuántos años Casado Con tu mujer? 74 O 73 No lo sé 60 Casado 8 de novio De novio O sea Público Estamos hablando De casi 70 años Sí Y hay gente Que se va Al fin de semana Y vuelve Y dice No la aguanto más Y que se hacen Con 70 años Público Madre mía O sea Es que este hombre Ha estado más tiempo Casado Que yo vivo Qué barbaridad Bueno Verán Ustedes Luego lo contarán Lo que ha sucedido Con ella Una mujer Que ya falleció Y cómo ha ido La cosa Y yo te voy a decir Leyendo tu historia Hay un momento En el que tú Estás en casa Estás en un pozo Oscuro Como tú dices No te gusta nada Tu vida Estás sufriendo ¿Tú crees Que ayuda Que esté En las cenizas De tu mujer Donde tú vives? ¿No te da Un poco De cada vez Que la ves No te remueve Recuerdos Sentimientos? Para mí Como si la tuviera presente ¿A ti te ayuda? Sí Yo la pego Todas las veces Que se me antoja Y ya está Y a mí es lo mismo Los amigos Tomar café Y se acabó El resto del día Para casa A las 8 8 y media Pues en casa ¿Por qué dices Que a tus 77 años No has disfrutado De la vida? Bueno Por el trabajo El trabajo Que ha tenido Entonces También Unos poquillos De males ¿No? Por medio mundo Por medio mundo Ahora veremos ¿Has trabajado? Sí, sí Pues en Holanda Alemania África Y todo por ahí Por temporal Claro Dice He trabajado Donde me han pagado Y hay gente Que le han pagado Y no ha trabajado Es verdad A donde más Me han pagado Ahí me ha ido Hombre, lógico Bueno, pues Cuando podían haber disfrutado Más de la vida Pues problemas De tipo familiar Impidieron que fuese así Enfermedades Ya saben ustedes Ahora tiene tiempo Puede viajar Y ahora solo ¿Solo no te quieres ir tú? ¿A ninguncito? ¿Por qué? ¿A dónde voy yo solo? Es igual que el cazado Que va a una cazaría Y tiene un perro Un perro mal Y lo abandona Yo soy lo mismo Me comparo lo mismo ¿No te gusta ir con las parejas? Hombre, pero Solo no Digo para reírte de él Por todo lo que le hace la mujer Yo sí, a mí me encanta Solo no Yo cuando veo a mi amigo Como le dan collejas Yo digo Pues mira No estoy tan mal ¿Sabes lo que te digo? Y está solo uno ¿Dónde voy yo a un viaje Con las parejas Y yo me quedo ¿A dónde voy? Pues me quedo en casa ¿Y en el pueblo? No me digas que en tu pueblo No hay ambiente Tiene que haber gente viudas Bueno, así Conocida De Cartaya Conocida incluso yo con mi mujer No ha llegado la ocasión De sentarme muchas veces Ella con su marido Y yo con mi mujer Pero ahora Pues Yo qué sé Le tiré los tres a una A una le dijo ¿Por qué no nos hacemos pareja? Y te contestó Que su marido Hay mi marido Mi marido que está muerto Hace ocho años Y yo pues No quiero Y digo Mi mujer Mi mujer no va a hacer un año todavía Y sin embargo Estoy aquí por necesidad Yo no te quiero a ti Para trabajar Te quiero para Pues compañía Por compañía Y con vivir juntos Bueno Pero ella dijo Que no Este hombre se vino abajo La poca fuerza que había tomado Para dirigirse a una mujer Y hacer una proposición de este tipo Ha dicho Yo ya Me corto la cola Prefiero No, no, no A lanzarme otra vez Y venir Si te cortas que sea la coleta La cola no La coleta Te digo Es que un No Cuidado Son dos letras Pero cómo te cambia la vida Ven No Tener cuidado Tener cuidado Para elegir las palabras No No es lo mismo una cosa que la otra Bueno Se iba Este hombre Como tantos hombres Y tantas mujeres Las mujeres es que Por definición Es que ellas por educación No se acercan a un hombre Y le dicen nada Pero el hombre Él lo ha pensado Esas señoras saben Que yo estoy viudo Si no me dicen nada ¿Será que no les interesa? Pues no Es que no se atreven Pero a lo mejor Están deseando Así de claro Las de Casariche Están deseando Por ejemplo Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Ahí hay cuatro de Casariche Malas 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 Y otras que se creen Que están en jauja También te lo digo Me han dicho que hay cuatro También en jauja Bueno Los hijos Muy importante De cara a la gente A la mujer Que te está viendo En pantalla A quien tú ya Le puedes haber agradado En un principio ¿Cómo ven El hecho de que tú Vengas E intentes buscar compañía? ¿Te apoyan? ¿Me apoyan? Claro que me apoyan Papá Por mi hija Tú haz lo que tú quieras Mi hijo Que es el padre De la niña Que está allí El padre de la guapa Ahí está Que el manismo es lo mismo Y si ella Ella ha sido la que más ¿La que te ha liado? No, liado Ella, ella ha sido La que más y más Los hijos tienen su vida Los nietos los estudios Los otros dice Y yo Yo me encuentro Estupendamente bien Y quiero una compañía Y viajar Y disfrutar de la vida Y estoy aquí Sentado en mi casa sola Noelia Buenas tardes, Juan Qué pedazo de canción Te cantó Nino Bravo Noelia, Noelia, Noelia Qué bonita, ¿eh? Pues me contó Carmen Sevilla Que estaba recién casada Con Augusto Algueró Y Augusto Algueró Le compuso esto a Noelia O sea, Noelia existió Fue una señora muy guapa Y no le hace gracia Escuchar la canción A Carmen Sevilla Cuando escucha la de Noelia Por algo será No digo más Bueno, tú le has animado A que venga ¿Por qué? Yo lo he animado Juan, yo lo he liado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo le ves a él? Porque, a ver Es una persona Yo la veo muy activa O sea, tiene 77 años Pero físicamente y mentalmente La veo muy joven todavía Y está muy solo en casa, Juan Pese a tener familia Y todo Pero cada uno estamos en nuestra casa Y tú has dicho algo Que me ha gustado mucho A mi abuela No la vamos a recuperar Exacto Es que él me decía Es que todavía es muy pronto La gente y tal Bueno Pero es que es la misma situación La de ahora Que la del año que viene O la del año siguiente Y su situación no va a mejorar Va a empeorar Si sigue así Y Noelia ¿Tú crees que porque hoy venga Y se siente aquí ¿Van a tener pareja mañana? El mes que viene Dentro Es que no se sabe No se sabe Normalmente pasan bastantes meses Aunque él esté ilusionado El primer día con alguien Que hacer pareja No es que vienes hoy Martes y el miércoles O la semana No, no Hay que ponerse en el camino Y luego ya veremos Cuando te llega Pero si se queda en casa Así que no va a conseguir nada Si se queda en casa Por eso está muy bien tu consejo Necesito una compañera Has dicho que es un hombre presumido Muy presumido Juan Él no sale de su casa Sin echarse la crema Su laca Su perfume Vamos, lo habéis visto Igual que yo, oye Te lo digo en serio Dije que sí Pues es un hombre al día ¿Qué pasa? ¿Que los hombres no se ponen a echar cremas? Sí Claro Bueno, pues ahí tienes tu canción Noelia Ahí va Público, nos vamos a morir todos de viejo Si no habrá otra voz Como la de Nino Bravo ¿Eh? Que nos creíamos todos Que nos gustábamos Porque éramos jóvenes Y cantábamos No, no Porque no ha habido otra voz Ya no ha habido otra voz Ni otras canciones Como las de este tipo Bueno, este señor Que su nieta ve con buenos ojos E incluso le ha animado a venir José nació en Cartaya Penúltimo de cuatro Y nació y se crió en la venta El turrón En Cartaya Supongo que todos trabajabais allí Tu padre, tu madre Eran tres hermanas Pues todos allí Trabajando Hambre no No Lo que no había era pan El pan El pan es lo que estaba racionado Pero de comida Teníamos de todo Teníamos campo En el campo CES Teníamos higos Teníamos cochinos Teníamos de todo Pero no había pan La válvula siempre Le daba vuelta Pero el pan ya Con esto de la razón ¿Quieres pan que ha traído Casariche? ¿Pan quieres? Pues sí, eso sí Ya empezó lo que es lo de la harina Eso y ya mi madre hizo un horno Y entonces pues se basaba ya en casa Pero que hambre no Bueno, aquí tienen a un señor Que pudo haber estudiado mínimamente Como para saber las cuatro reglas Leer y escribir Pero el señorito tenía que escaparse de la clase Muy cierto Pues nada, a la hora del colegio Por colegio Traba a todos los niños al colegio Y yo me quedaba en la puerta Una vez que estaban todos adentro Pues yo me hacía las robonas Que se les decía a las robonas Esperaba que los chiquillos salieran de la escuela Para presentarme en casa Como si hubiera venido de la escuela Entonces pues mi padre veía lo que es Que no le he puesto ya las culpas a él Me apuntó a todas las escuelas Que había de pago en el pueblo Yo no me hacía que iba a llevar Iba a la escuela cuando iba a llevar dinero del mes Y ya está Y el maestro decía Viene poco pero paga Los maestros me venían a buscar a casa Fíjense usted A casa me venían a buscar a mí los maestros Y tu padre te felicitaba efusivamente Se echa este hombre con 14 años La responsabilidad de trabajar en el campo Con su padre en todo lo que ha salido Y con 17 años Ya se fija en una muchacha Pues claro Una muchacha que era Y esto se dice en los pueblos ¿De dónde es? Y te dice por ejemplo Tu familiar tuyo cercano y tal Dice ¿Por qué te la has buscado tan lejos? Por ejemplo En Lúcar que tiene 800 habitantes Te dice ¿Por qué te la has buscado tan lejos? Y el pueblo tose si te exhales del pueblo ¿Sabes lo que te digo? Y te dice ¿De dónde es? De la otra punta del pueblo Eso era como De otro barrio Otro barrio Otro barrio Claro Bueno pero tú En la primera conversación Te dijo que le gustabas Pues sí Nos gustábamos los dos Le pedí lo que era Un paseo Lo que antiguamente te pedí Y así siguió la cosa Pero no hablabas con el suegro ¿Por qué no hablabas con el suegro cobarde? Muy buena gente Muy buena gente Pero tenía Era un carácter Muy, muy, muy Un carácter muy apretado Cerco Cerco, ¿no? Ya yo a los Pues me llevé Hablándole en la puerta Para ir para acá Por dos años Entraba Cuando yo estaba con la hija En la puerta Pues me saludaba y está ¿No? Pero cada dos años Pues me animé Y digo Bueno, pues aquí No te animaste no Que te ibas para mil Y te creías que te la podían quitar Canalla Si no, no va Si no, no va ¿Qué va? Entonces pues me animé Y pegué el empujo para adelante Y me dio la entrada Y hasta la fecha Bueno, miren público Se escribían para que sepamos Lo que es la economía de guerra real Esto lo ha vivido gente de Casariche seguro ¿Se acuerdan cuando recibían una carta? Lo primero que se hacía Sobre todo la gente que estaba en la mili Era mirar si el sello estaba muy manchado O poco manchado Para recuperar el sello ¿Se acuerdan de eso? Sí Pero que es que Es que yo lo cuento Y se crea la gente que me lo invento ¿Se acuerdan o no? Y entonces tú cogías unas tijeras Y recortabas el sello Para ponerlo luego tú con cuidado Ya con pegamento o con cola El mismo sello Pero podía venir manchado ¿Y a qué recurrías tú para limpiarlo? Pues cogía mi ajón de pan Lo humedecían Pero lo mínimo Y me liaba y le quitaba el matasello Y ese sello Pues lo mandaba a patalar a otro bello Yo y todos los que estábamos allí relativamente Todo el ejército entero con migas de pan Allí dándole Que te pasaba Si salía franco más pálido Ya no servía Es verdad Ahí está Ahí está vestido para la ocasión Qué calentitos son esos cascos Cuando hace frío El casco bajo cero Bueno Público de la mili Hay recuerdos que uno trae Que son imperecederos Toda la vida te acompañan Pero en su caso Cómo olvidar el paquete con la chacina Eso cuando había una matanza nada más Cuando había la matanza Que te mataban en casa Pues entonces recibíos el paquete Que llegáis Y desaparecés Porque allí A los compañeros A los compañeros, claro Terminan a mili Y te vas a Holanda Pues sí, claro ¿A trabajar en qué? Pues allí en una fábrica De cosas de Para las mujeres De productos de belleza Y cosas de esas Que lo que había Era allí Toda mujer Había unos 40 hombres Nomás Porque yo tenía Y en Holanda Con lo liberadas Que estaban en Holanda Y lo adelantadillas que eran Dime la verdad O calla para siempre Bueno, en Holanda Bueno, en Holanda Con la edad que yo tenía Como acababa de decir Mi nieta Que yo era Más perdón Mío Se cobraba por semana ¿No? Allí Entonces pues yo Cuando cobraba El viernes por semana Pues el sábado Había las grandes Armas Y ropa Y ropa Y eso Y sí Me lo gastaba todo Correcto Pero ¿Y no hubo novia en Holanda? Pues sí Intentaron Incluso a la hora de casarme Allí con una boldeza Tiene narices Se va a Holanda Público Va a un hostal Donde está trabajando Y la dueña es valenciana Y lo quiere casar Con la sobrina Tú Sí, es verdad Así de cierto Ahí tengo la foto Que no la ha querido Coger Pero a los dos años Volvió para casarse Este hombre Le decía a la valenciana Che Que yo tengo novia en España Y se volvió Y a los dos años Se organizó la boda Viniste con cinco semanas Te casaste Pagó el convite Y dice No salimos De la habitación Del hotel En dos días Yo sé que el público Estará pensando Se le ha roto la cerradura Se le ha perdido la llave No tiene guazo No No tiene guazo Era la primera vez Para todo el mundo Para todo el mundo Bueno No tiene guazo Volvisteis a Holanda Y ahora público Miren Allí nace su primer hijo Pero está su mujer embarazada Y os lleváis un susto de muerte ¿Qué pasó? Ella tenía ya pues Siete meses Yo vivía en una plantarta De 14 o 15 escalones Y en el pan Se cayó Y en el paso En el pasamano Se cayó Y entonces pues Tuvo un parto muy malo Porque el niño A la hora de nacimiento Pues venía atravesado Entonces pues Los médicos Se cae por las escaleras Se da con el pasamanos Exactamente Entonces pues Ya el médico El niño venía atravesado Que le metieron las manos Para ponérselo en En cuestión de nacimiento Y allí me llevé Y allí me llevé 30 y tantos días Al hospital Pero público Imagínense Lo digo para recordar Algunos que fueron emigrantes Y otros cuyos padres Y madres lo fueron ¿Qué tiene que ser Que tu mujer Se caiga por la escalera Tenga Los dolores El susto y tal Y no entiendas Ni una palabra Porque en la fábrica Había intérpretes Pero en el hospital Y en todos La ambulancia Cuando llega tal ¿Qué? ¿Se imaginan la angustia Del que no sabe explicar Y que no puede entender Lo que le cuentan Lo que le explican Eso es tremendo Y solo Porque en aquel Hoy se habla Lo que es el español Casi en todos los sitios ¿No? Pero en aquel entonces Pues nada Allí solo Venía del trabajo Pum Al hospital La visitaba Pum Para casa Pero sin enterarte De muchas cosas De nada Nada Vinieron a pasar aquí Unas vacaciones Se quedaron la mujer Y el niño Él al poco tiempo Volvió Se colocó aquí En una empresa De vigas Y luego Estás dedicado A recorrer el mundo Te has metido En África Embarcado en África Y en una Rafinería Que hicieron en Monrovia En Monrovia Que es una colonia americana Pues allí estuve Nueve meses también Y después los barcos Estos de ocho Nueve meses En Alemania En Alemania Estuviste en la Opel En la Opel En la Opel Y después Pues ahí aprendí Digo Yo con el tiempo Que ando rodando Por ahí Que se los de las cosas Yo me vi ahí A España otra vez Y yo no voy a aprender Aquí Un ofidio Y en la Opel Aprendí a zordar Con el electrodo Y la antógena Usted lo sabrá ¿En qué ciudad Estabas de Alemania? En Rutsensai Es un pueblo A 50 kilómetros De Frankfurt Entonces pues allí aprendí Y entonces Bueno Digo usted Ha sido un matrimonio feliz Lo que pasa Que circunstancias Familiares Con los hijos Han estado 15 años Luchando Por cuestiones Que no vienen al caso Y pasó Y pasó factura A la salud De una de las personas Más queridas Para él Y dice que tal vez Se podría haber resentido El matrimonio Pues no fue así Consiguieron Luchar Porque la familia Enderezara el rumbo Que llevaba Pero más tarde Ese hijo suyo Falleció Con 39 años 5 Tardó tu mujer En quitarse el luto No salía nada más Que cuando venía Tu hermana Mi hermana Cuando venía La fiesta de eso Pues mi hermana La obligaba Me estoy emocionando Tranquilo tú Mi hermana La obligaba Y Y A lo mejor Un día A la feria Del pueblo Pero un día Pero vamos Pues fue A los 4 años Bueno No Estaban recuperándose De esta situación Ocurrida Con ese fallecimiento Por enfermedad De su hijo Cuando le ponen Una prótesis A su mujer Que por circunstancias Que en su momento No No se supo A qué A qué se debieron No tolera bien La prótesis Y esta señora Tiene que prácticamente Vivir Con la morfina Para soportar Los problemas De dolores Que tuvo Al final Fallece esta mujer Que dice Lo era todo Para mí En 60 años De matrimonio Él hace un balance Y dice Hemos disfrutado O poco Por no decir nada O muy poco Pero bueno Estás aquí Te encuentras bien De salud Quieres seguir Disfrutando De la vida No se puede Estar trabajando Tres cuartas partes Y luego La última Encima Estar triste Hay que salir Hay que salir A flote Tus hijos Tienen sus obligaciones De vida Y laborales Pero él dice Yo voy a tratar A esa mujer Igual que traté A mi señora ¿De qué edad Te gustaría Que fuera esta mujer? Bueno Como yo he dicho Yo tengo 77 ¿No? Una aproximación A un año más O mejor dicho Dos años menos Y tres años menos Y cuatro años menos Y cinco menos Y seis menos ¿Sí o no? Si puede ser menos ¿Qué elegimos? ¿Menos o más? Las mujeres dicen menos Los hombres se callan Porque luego Tienen que volver Para allá Para el pueblo Porque luego van En el autobús Tú has dicho Menos Que te he oído Perfectamente En fin ¿De dónde te gustaría Que fuera la señora? Bueno Como bien dije Aquí en el Recordemos Que tú vienes De Cartagena Como bien dije En la encuesta Que me hicieron Porque yo no estoy Ahora Por ejemplo Porque es un coche Y me va a Málaga A Córdoba Ni a ellos Aquí En el contorno nuestro Sí, sí, sí Huelva Sevilla Exactamente Incluso Semadura La parte baja De Semadura Lo que pegue A tu A mi alcanza A mis posibilidades De movimiento Lo que sí Quiere dejar bien claro Es que no Le gustaría dejar Definitivamente su casa No, no, no Compartir Compartir Eso lo tengo yo muy claro Cariñoso y coqueta Porque es un hombre Presumido Que le encanta ir Limpio Arreglado Bien vestido Con las ingles hechas Le encanta ir Muy bien Y que quiera viajar Que el hombre Está deseando Pero no puede Porque esos amigos Van en pareja Que quiera viajar También público Bueno Pues ahí está la mujer La atendemos Pues claro que sí Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Juan ¿Nombre? Encantada de saludarte Igualmente, mucho gusto ¿Cómo te llamas? Yo estuve Me llamo Toin Y estuve hace poco tiempo ahí El 19 del mes pasado Con la agrupación Fibro Nuba Ah Estupendo Muy bien, sí Que vinisteis de público Muy bien Exacto Pues te dejo hablando Ya de entrada Es de Huelva Sí No sé si Huelva Capital Huelva Capital, sí Perfecto ¿Y cómo dijimos Que se llamaba? Se llama Toñi Toñi Como yo Hola Toñi Buenas tardes Hola José Buenas tardes ¿Qué hay? Pues mira Aquí estamos Para hablar contigo Y que eres de Huelva Dice, ¿no? Sí, soy de Huelva Capital ¿Y Estado de Vivir? Divorciada hace Bueno Divorciada 24 Pero solo a 26 Vale ¿Y qué edad tiene? Tengo 70 70 ¿Y qué carga tiene? Pues vivo con mi hija Pero mi hija ya es mayor O sea que carga ninguna Vale, vale ¿Coqueta? Hombre, claro Me encanta, sí Y con ánimo para salir de viaje Para disfrutar Que este hombre dice Ya ha pasado mi vida Y no la he disfrutado Sí, por supuesto Además yo he viajado mucho He ido mucho a Grecia Uf Muy bien Pues Nada ¿Te parece que lo dejemos aquí? ¿Y tú ya? Pues ya los pondríamos en contacto Con lo que usted me da a mí Vale Tú le damos tu teléfono a ti Y tú la llamas a ella De acuerdo ¿Vale? De acuerdo Gracias Juan Pues Toñi Te mandamos un beso Y te deseamos suerte mujer Gracias Muchas gracias Buenas tardes Buenas tardes Me han dicho que te tienes que ir Noelia Pues Noelia Te decimos adiós con música Muchas gracias Noelia 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 不要 Noelia 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 Montaje Muy bien. ¿Qué duro eres, Juan? No, ¿qué he hecho yo ahora? Yo no estaba cantando, cantaba Nino. ¿Qué duro eres, hijo? Ah, sí. Yo me gustaría verte en persona, como te has visto. ¿Que querías verme en persona? Quería verte en persona, porque eres... Es que me he quedado muerto cuando has dicho que te gustaría verme en persona. Y digo, ¿dónde estaba yo esta tarde? Tú eres un segundo tío. No, ¿qué va, qué va? Pero no, eso la gente es muy cariñosa, ¿qué va? Vamos al turno de Charo, público. Gracias, José. Charo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. De Jerez, Cádiz. Y muy joven, di la edad que tienes, que estás en el sillón araja. 47 años. 47. Estado civil. Divorciada. Hace ya... Casi 14 años. Muy bien. ¿Hijos? Dos. Atención, porque esta señora hoy lo tiene muy crudo. ¿Por qué quiere? Primero, un hombre que la valore. ¿Los hombres valoran a las mujeres? No. ¿Y las mujeres a los hombres? Sí. Qué poca vergüenza. Las mujeres a los hombres, sí. Pero atención, ya eso es difícil, pero es que quiere un hombre. Que sepa lo que quiere. Me parto. Pero ¿alguien sabe lo que quiere? Digo que no se ha de comer. Vosotros, digo... No sabemos lo que queremos, público. No estamos locos. No estamos locos. Bueno. ¿Llevas cuánto tiempo sola? Casi un año y medio, más o menos. ¿Te separaste con qué edad? Con 34 años. Pero luego hay una pareja que... Sí, luego tuve otra segunda pareja que... Que ha sido... De 11 años. 11 años. Bueno. No me creo, y el público de aquí, que es mucho más malo que yo tampoco, que tú no tengas pretendientes. Charo. Se acercan hombres, pero... Charito. Juan. Pero se acercan... Charo. Juan, los hombres se acercan para otra cosa. ¿Para qué se acercan? Con otras pretensiones que no son las mías. ¿Qué pretensiones? Formalidad ninguna. Eso te lo aseguro. ¿Así son los hombres? Sí. ¿No hay formalidad? Por lo menos los que se me acercan a mí. Sí. No, y los que se me acercan a mí tampoco quieren. Mira que yo quiero... Nada. Me utilizan, luego ni llaman, ni escriben. En fin. Bueno. Ha tenido pretendientes, pero dicen que van a pasar el rato. Y siempre me llama la atención. ¿Qué rato? Pero bueno, no me terminan de explicar, no sé. El caso es que busca una relación estable. Esta mujer que dice no haberse sentido realmente nunca valorada. No. Y yo pregunto ahora en serio. ¿Alguien cree que ha sido valorado como él se merece? ¿Qué concepto tenemos tan alto de nosotros mismos? ¿Se han dado cuenta? No hemos conocido a nadie que nos valore, ¿verdad? ¿Y nosotros hemos valorado a los demás? Sí, por supuesto. ¿A que sí? Grandes Clásicos presenta. Yo soy el mejor. Bueno. Solo, ¿tú crees que en parte esta falta de formalidad y todo esto viene porque ellos se fijan en el físico? Hombre, a mí me dicen eso, que si eres guapa, que si para acá, que si para allá, que yo no me veo tan guapa, pero bueno, que ellos me ven guapa. Pero no me conocen por dentro. ¿Pero das pie, das tiempo o enseguida te aburres? No, hombre, si veo que la persona merece la pena conocerla, lo intento conocer. Pero te dicen que tienen las cosas claras y es mentira. Que han superado conflictos emocionales de otras parejas y es mentira. Que saben lo que quieren y es mentira. Entonces, ni yo voy a ser psicóloga de nadie ni madre de nadie, eso lo tengo muy claro. No. No. Vale. Pero, ¿y no valoras que es un hombre sincero al que te dice todo eso? Sí o no, búlico. Si te cuenta todo eso, es sincero. Tengo las... No sé, no tengo las cosas claras, no sé lo que quiero. ¿Porque busco una terapia? Tengo... Tengo... Bueno. Muy buen pescado la tilapia, por cierto. A ver. En la calle no hay ese perfil de hombre que tú buscas. No. O no ha coincido contigo. Vale, eres una mujer joven. Internet. He probado. ¿Y? Una página de pago formal de las que dicen que son serias. Igual de lo mismo. ¿Qué pasó? Que, pues igual, en dos o tres ocasiones que he conocido a gente por internet, pues igual no tienen las cosas claras. Te dicen que sí, que piensan como tú, que quieren algo serio, pero luego te das cuenta que no, que no es verdad. Dice que los hombres que a ella se le han acercado no han madurado. Sí. No. Le faltan un nervo, Juan. Le faltaba un golpecito, ¿no? Sí. Bueno. Tu vida, de lunes a viernes, ocupada. Sí, muy ocupada. Soy una mujer bastante activa. Siempre tengo objetivos en mi vida. Ahora trabajo y estudio. De lunes a viernes, bueno, y sábados también, pues soy ocupada. Pero por la noche me siento sola. Mi hijo, el que vive conmigo, hace su vida prácticamente en su habitación. Porque los adolescentes hoy en día... ¿Viven allí? Viven allí. Y me siento sola. Con nadie... Pero tú dices que sales con amigas. Sí. O sea, no eres una mujer que te quedes en casa esperando que llegue. Vale, entonces resulta que sales a cenar o sales a bailar o todo esto. Y nunca hay un hombre que te cuadre. ¿No serás muy exigente? Si ser exigente es pedir que la persona que está a mi lado aporte lo mismo que le voy a aportar yo a la relación. Yo pido lo mismo. Sí, es muy exigente. Mucho. Pero bueno. Echa de menos tener un compañero. No está acostumbrada a que pasen los días y no tener con quién comentar intimidades o recibir un abrazo. Y lo peor llega de noche con la situación en la que se ve cenando sola porque es que su hijo llega a coger el plato e irse a su dormitorio a cenar. Sí, sí, sí. Come encima de la cama, Juan. Me peleo con esto los días. Si yo no coma en la cama, que se ensucia el corción, que me deje que estoy contento, que estoy a gusto. Y yo parece que vivo sola en vez de con mi hija. Pero yo tengo que plantearme esto. ¿Es bueno que yo cene en la cama, público? No. Pero que dices, ¿por qué no? No digáis no alegremente. Porque puedes cenar y quedarte frito. Qué gozada, ¿eh? Ni andar ni nada. Ya has terminado de comer y a roncar. Hay un tiempo ahí que se pierde. En fin, planteároslo. Bueno, echa de menos a un compañero. Por eso está aquí. En la calle no hay formalidad. En internet no aparece lo que ella busca. Tu hijo mayor acaba de ser padre. Sí. Luego, pasmense, esta señora tan joven es abuela. Gracias. Madre mía. Y es la primera vez que oigo esto. Dice que si tuviera pareja, sería más casera. Lo han escuchado bien. No saldría más, sino sería más casera. Explícame esto. Porque, Juan, a mí me gusta salir, sobre todo bailar, porque la música me encanta. Y, además, digamos que me desestreso un poquito de toda la semana tan dura. Pero cuando he tenido pareja, a mí también me ha encantado quedarme un sabadito viendo una película, una buena cena en compañía y un abracito y una buena conversación. Aunque nos dé las dos de la mañana trabajando. ¿Buena conversación con un hombre? Sí, sí, hombre. Yo pido un hombre con conversación, ¿eh, Juan? Bueno, es que, Antonio, mira a ver debajo de las piedras, niña. Lo he tenido. A ver, a ver, porque es que tiene que saber lo que quiere. Tiene que valorarla y tiene que tener un hombre. ¿Un hombre? ¿Buena conversación? Juan, los hay. ¿Los hay? Sí, hombre. Muy pocos quedamos ya, muy pocos. Sí, hombre, sí. Bueno, viene al programa con el apoyo de su familia, pero no el apoyo. Hay que ver tu madre la matraca que ha dado. Porque la madre ha querido aconsejarla como nosotros, que también queremos darle un consejo. Esta es Navidad, ¿eh? Grupo Lomónaco te lo pone muy fácil. Tus quebraderos de cabeza buscando un regalo inolvidable se reducirán solo a una llamada de teléfono al 984 24 54. Allí encontrarás todo lo necesario para el mejor descanso de los tuyos. El que te da triple Lomónaco 20 aniversario. El último colchón de Lomónaco creado para celebrar su 20 cumpleaños. En él encuentras un mundo nuevo de confort y de sensaciones. Una temperatura siempre óptima y una firmeza intermedia. Todo diseñado para darte el mejor descanso. Y si fuera poco, le dan un aspecto único y elegante. Mira qué bonito es. El negro y dorado se convierten en un referente en este cumpleaños y queda firmado con un bordado en hilo. Esta maravilla no tendrás ni que envolverla en papel de regalo, porque viste por sí sola. Y mira qué precio. Ajustadísimo para que sea tu empujón final. Es tuyo desde sólo 12 euros al mes y sin pagar intereses. Llama ya al 984 24 54. Y hazlo rápido, porque este colchón 20 aniversario lo tienes por tiempo limitado. A ver, les recordamos a ustedes, todos los días a la misma hora son las 5. A mí mirá el reloj ni nada, ¿no? A vosotros os da igual todo, al público le da igual todo. A ver si estamos en directo y les da igual, porque ellos dicen que esto está grabado. En fin, estábamos antes de irnos a publicidad hablando con una mujer que se sienta en el sillón naranja porque apenas tiene 47 años, Charo de Jerez. Divorciada hace 14, con dos hijos que nos contaba que lleva año y medio sola, que en su vida ha tenido realmente dos parejas, se separó con 34, luego con otro señor estuvo 11 años. Y un poco cansada de que no le den prácticamente la oportunidad de conocerla, porque se fijan en el exterior, en la apariencia física, pues lo ha intentado seriamente también a través de internet, mediante portales de pago, etcétera, etcétera, y tampoco no ha conseguido que cuaje, porque dice que los hombres no valoran, no saben lo que quieren, y por tanto, eso a ella, que tengan todavía problemas con relaciones anteriores o que haya determinadas emociones que puedan aflorar, que se sometan a terapia que no quiere ser, dice ella, madre de nadie ni psicóloga de nadie. Bueno, echa de menos tener compañero entre semana, está ocupada, pero aún y así vive con su hijo y hay noches que no le ve porque su hijo come en la cama, a veces, a veces, a veces. Vive con su hijo pequeño, pero se siente sola, fuera de bromas, y reconoce que muchas veces no sale porque le apetezca, sale porque como todo el mundo sale, pues voy a salir también, que me gusta bailar y tal, pero que si tuviese una pareja, quizás saldría menos. Esto es al revés de lo que suele decir la gente. Hemos dicho, justo un momentito antes de darles esos consejos publicitarios, pues hemos escuchado de su boca decir que viene apoyada por la familia, y yo le he dicho tu madre. Mi madre es la que me ha animado, va a venir aquí. Tu madre porque ella y tú creéis que aquí existe cierta posibilidad de que ya el señor que llame, si ha escuchado tu historia, pues ya sabe que eres una señora que tiene una serie de condicionantes para tener pareja. Porque Juan, yo creo que el perfil de hombre que ve este programa, creo y quiero entender que es así, piensa como yo que es un hombre formal que busca algo serio. Para mí es un filtro este programa. La gente que no ve este programa y no habla bien de él, porque también escucho comentarios, yo me enfado muchísimo con la gente que opina mal, porque como yo lo admiro tanto, sobre todo los centros que tenéis y los valores que aportáis a la sociedad, están tan bonitos, que cuando hablan mal de este programa me da mucho coraje. Entonces creo que el hombre que vea este programa va buscando a una mujer muy cabal y con las cosas claras, pienso yo, y un hombre en condiciones, que se vista por los pies que hay muy poquito allá, Juan. Bueno, puede ser la opinión de esta señora, pero yo te voy a decir algo que te va a romper un poco los esquemas. La televisión entra en todos los domicilios. Te están viendo desde psicópatas a, y te quiero hablar muy en serio, a maltratadores, a gente absolutamente honesta, a ladrones, a sinvergüenzas, a estudiosos, a gente educada, a tímidos, a descarados. Esto está en todos los domicilios. Ya. Por tanto, no creas que necesariamente el hombre que llame es el hombre ideal. Yo te prevengo porque esto no es así. Ya, ya. Se lo sé. Es evidente que si te conoce y ve cómo tú funcionas, habrá uno de ellos que, la gente normal que diga, no es el tipo de mujer que voy buscando. Eso es, pues sé, pero de eso no te fijas. Y luego, claro que hay gente que habla mal de este programa, pues claro. Sí. Pues no hay gente que habla mal del médico que te salva la vida, o del que te ha prestado el dinero, o del que te ayudó cuando te caíste, o sea, o simplemente es que este programa no es una moneda de oro. Hay gente que no le gusta nada. Y es respetable su opinión al 100%. Sí, sí, sí. Pero vamos, yo lo que te digo que yo lo defiendo. Pero a ti te indigna y yo, oye, me parece... Pero fíjate, es normal. En la sociedad hay de todo y tienes que a unos les gustas, a otros no, pero que sepas que nunca se sabe quién te puede estar viendo. Ya, yo también lo sé. Eso, pero está bien que lo digas. Esta mujer que dice que tiene que pensar ya en sí misma y que por eso ha reaccionado, viene al programa con la intención de ser feliz y en compañía. Tu madre se llama Milagros. Sí. Y la tenemos en grada, me han dicho. ¿Ves el programa alguna vez, Milagros? Todos los días. Todos los días. ¿Y tú crees que la gente de la calle no se toma en serio las relaciones? No. ¿Y aquí sí? Yo pienso que hay que saber también escoger, ¿no? Hay más probabilidades. Pero hay más probabilidades. Bueno. ¿Cómo es ella? Cuéntame, esta señora así tan atractiva y que impone tanto, ¿cómo es? Venga. Bueno, pues para mí es maravillosa, es una gran persona, no es muy trabajadora y bueno, una buena madre, una buena hija. ¿Os lleváis bien? Sí. ¿Todavía os habláis? Sí, algunas veces los peleamos. ¿Alguna vez esos peleáis? Es broma, es broma. Pero eso es lo propio, es lo propio. Bueno, pues gracias por recomendarnos. Gracias, Milagros. Hablamos de esta mujer que tiene 47 años. Les recuerdo que nació en Jerez, la mayor y única niña, ahí está, cuidado lo que he dicho, única niña de cuatro hermanos. Sí. Porque esto ha condicionado mucho tu vida. Sí. Porque así eran las cosas antiguamente y a día de hoy, a ver si las reconducimos, rectificamos. ¿A qué se han dedicado tus padres? Pues mis padres, por la parte paterna, mi abuelo se dedicaba a los churros y a las patatas fritas, entonces pues mi padre eligió esa profesión y también empezó pues haciendo churros y patatas fritas. Veremos que luego la cosa se complica porque llega a tener fábrica y un montón de operarios y en fin. Empezaron montando puestos en ferias, Semanas Santas, cosas de este tipo y luego la cosa fue y mamá en todos los lados. Sí. Una mujer muy luchadora, muy trabajadora y mi padre también, los dos, echando muchas horas y luchando por su casa. Marcada tu infancia por tu padre, ¿por qué? Sí. Mi padre y mi madre, tanto uno como otro, vienen de padres con problemas con el alcohol también. Mi padre pues empieza a tener problemas con el alcohol, cada vez más, entonces mi infancia está marcada por eso, porque la forma de mi padre vivir con ese problema pues trajo mala versación, conflictos en casa, discusiones con mi madre. ¿Problemas económicos por la bebida ha podido haber? No, ¿problemas económicos para que nos faltaran cosas? No. Problemas ya en el negocio, por culpa de la bebida pues hubo problemas porque él se dedicaba a como de agente, ¿no? Fuera, vendiendo y demás. Un comercial, ¿no? Un comercial y repartidor. Repartidor, de todo un poco, ¿no? Entonces, pues claro, había veces que como bebía y la bebida le hacía perder un poco el sentido, pues o no se acordaba dónde había dejado el coche o perdía la venta o invitaba a medio bar o compraba antigüedades que no eran antigüedades o... Entonces, problemas. Úlico, tenemos un compañero que todos los días nos pregunta dónde ha aparcado su coche. Está en control, ¿eh? No es broma. Le hemos tenido que atar una guita al pie al coche para que recoge luego la guita y llegue al coche. ¿Sabes lo que usted dice? Hay gente y público, es fácil liarse en las grandes superficies en los subterrenos y todo esto que dejas el coche y dices, ¿dónde he dejado el coche? El que se acuerda y quiera y lo maneje, saquen el móvil y hagan una foto de dónde dejaron el coche que se ve la letra del parking y todo para luego mirar la foto. Porque, público, yo les confieso que por primera vez el otro día en mi vida me había pasado. Tuve que darle al mando a distancia y menos mal que el de estos que el coche se enciende. Si no, yo no sabía ni dónde. Ya había recorrido las tres plantas. De hecho, ya había pedido los papeles para empadronarme en ese subterráneo donde estaba el coche. No lo encontraba, desesperado. Y de repente, dándole, menos mal que guiñó y lo vi. Pero que no es fácil. Bueno, esto le ha pasado a tu padre con otras peripecias hasta el punto de que las broncas eran frecuentes. Sí. Esto ha condicionado desde que tú tienes un solo de razón el hecho de ser la única niña de cuatro hermanos en qué influyó sobre tu vida. Pues que era la madre de mis hermanos prácticamente, la cuidadora de mis hermanos y la chasha de la casa porque mi madre me veía tan dispuesta, tan dispuesta, tan resolutiva que delegaba en mí muchas cosas. hasta el punto de que sabías hacer de todo lo que se podía hacer en cocina ¿con qué edad? Con 12 años llevaba yo la casa sola. Mi madre me planteaba por la mañana lo que tenía que hacer de comer y las cosas y tienes que hacer esto de faena o aquello y yo, aparte de ir al colegio evidentemente porque estudiaba, siempre he estudiado, tenía que hacerlo. ¿Y qué pasaba con el colegio? Dices tú que lo que no se veía no era fácil era colegio y casa. Yo es que me creía que era muy torpe Juan porque yo todo lo aprobaba con suficiente pero era porque yo en verdad no le dedicaba en casa tiempo ni a la tarea ni a estudiar ni nada. Yo llegaba del colegio y tenía que atender a mis hermanos a mi casa. Cuando había colegio por la tarde yo era pequeña y yo venía para abajo rezando Padre Nuestro que estás en los cielos que haya fregado mi madre que haya fregado mi madre pues yo no quería fregar. Porque hay que decir que la fábrica tenía 13, 15 operarios y comían allí. Claro, entonces cuando llegaba a las 5 de la tarde aparte de ir con mis hermanos de la mano me encontraba los platos los vasos y siempre regateaba con ella y mamá para ti las ollas y el butano y yo los platos y los vasos y así todas las tardes. Jugar poco más bien hacer las tareas que eran supuestamente impropias de una muchacha de esa edad. ¿Tú no eras feliz en casa? No. Me sentía mal porque siempre mi padre con su problema bebido insultaba a mi madre grito mi madre nos quitaba rápido del medio venga irse para el cuarto o irse para la cama que viene tu padre mareado entonces pues no había un ambiente bueno la verdad. Esta mujer quería trabajar en lo que fuera que le permitiera salir de casa con 12 años empieza a trabajar con su padre aunque seguía estudiando y te tienen que ingresar por problemas de espalda. tu madre te se pasaba la vida diciéndote que me pusiera derecha ponte derecha niña ponte derecha niña que era todo ya torcía ponte derecha y el problema es que yo no me torcía queriendo es que mi columna se había torcido con 12 años te llevan a Sevilla y te dejan ingresada porque ¿qué es lo que tienes? ¿qué es lo que presentó tu columna? Lo que tenía y lo que tengo no se ha quitado tengo escoliosis y dorso lumbar bastante pronunciada pronunciada y ahora mismo ¿pero tienes dolores? ¿te molesta? sí tengo dolores y además mi trabajo que soy peluquera me ha perjudicado a lo largo de mis años bastante ¿te pusieron un corsé de hierro? un corsé autopédico hierro y plástico y tenía que dormir por las noches con unas pesas en la cama ¿de las pesas dónde se ponían? perdóname en el cabecero había una especie de polea con un barbuquejo para estirar la cabeza hacia adelante hacia atrás y en los pies unas correas para amarrarme en las caderas para estirar el cuerpo de noche dormía así todos los días ¿y cuántas horas podías dormir? hasta que me dolía que no aguantaba mal la boca y me quitaba el barbuquejo y venía mi madre y me reñía que no te quite eso que no te va a poner nunca buena pero yo es que me maravilla esto era una tortura Juan te obligaban a estirar del cuello y a la vez sujetarte las caderas con correas es que eso era una terapia se suponía que con esa terapia de estiramiento se suponía que se iba a estirar la columna o a parar la escoliosis madre mía eran pesas de público 6 kilos enganchate para cada situación y saben una en la que aparece el corsé seguro que en cuanto la escuchen la recordarán es una canción popular del país vasco y son estas notas las que les van a hacer recordar porque me oprime el corsé público ¿habían caído en eso? ¿han bailado alguna vez desde Santurcia Bilbao? hay un trecho pues sí hombre sí pues ahí está ese corsé que entonces se solucionaban corsés ortopédicos poleas correas yo no sé si esto se hace hoy en día así yo creo que no yo no he vuelto a ver un niño amarrado a una cama yo no lo que sí sé que como yo me tengo que dar masaje de vez en cuando por mi trabajo porque se me contractura bastante la espalda a mí me ha dicho mi físico que esas terapias que se hacían en esa época no han servido para nada en realidad era un experimento que han estado haciendo eso me dijo a mí el físico a ver esto es lo que se decía pues si está torcido vamos a tirar a ver si lo enderezamos público esto es pero bueno que a lo mejor en alguna persona ha dio resultado lo que llama la atención es lo del médico que he pensado un poco y perdóname un poco puñetero porque tú le preguntas a ver a pesar del corsé sigues teniendo trabajo en la casa igual la vida la misma claro y tú le di tu madre le pregunta al médico la niña puede fregar coger atención público la fregona con el corsé y atención a lo que dice el médico dice no la fregona no pero vamos si quiere fregar rodilla eso le viene bien toma ya o sea con leche di la niña no puede hacer nada no no la madre pregunta ella puede pasar la fregona dice el médico no por favor la fregona en su estado no pero de rodillas sí de rodillas sí que le puede dar sí público increíble bueno el caso es que ella se sentía un patito feo porque además del corsé de las poleas de las correas llevaba gafas sí bueno con 15 estudia peluquería con 16 empieza a trabajar por su cuenta más tarde hace técnico en peluquería lo que permite que ella pueda dar clases y ya te enfrentas con cierta edad a tu padre sí yo tenía una edad Juan que ya yo no aguantaba más esas broncas esas peleas ese mal rollo en casa y tu madre no pensaba nunca en mi madre le daba lástima de ego le daba lástima y yo de tener mucho coraje yo quería que lo dejara y ella decía que no estaba bien que se pase un perdido y mi madre pues siempre apoyándolo a él bueno estuvo a punto de enfrentarse ya con palabras mayores a su padre llegó incluso a zarandearlo pero harta de trabajar y ellos también y encima había pelea diaria pero con 16 años te fijas en un compañero de baile sí vamos que empecé a salir con una prima mía y allí había verbena en su barriada y me buscó una pareja de baile para que nos apuntáramos a un concurso de sevillanas de allí de la verbena y su vecino pues bueno fue uno de los que pero si no te gustó a mí no me gustó pero era muy divertido gastaba bromas me reía y me empezó a caer bien empiezas a salir con 17 años con este hombre primer muchacho primer chico primer novio y primer todo no me había dado tiempo a más ¿a tus padres les gustó? no porque tenía el pelo largo tienes ahí un punto Cher en esa foto ahí está Cher ahí ese momento azotea o ese momento barandilla ahí la tenemos yo porque no había visto esta foto si no podemos hay que tubi baby bueno a sus padres no les gustó ¿por qué? porque tenía el pelo largo ¿los calvos caen mejor a los padres? esta pregunta flota en el ambiente bueno ¿qué te dijeron tus padres? no nos gusta ¿qué dijo ella? mi novio ahora sí que sí solo necesitaba que me dijeran vamos si te dicen que no lo haces peor claro bueno con el tiempo sí que le quisieron mucho la relación dice tuvo sus más y sus menos porque dices tú era un noviazgo de idas y venidas porque él te dejaba en casa ¿y qué hacía? porque hombre era joven y le gustaba salir y entrar y me dejaba a mí y él se iba con los amigos entonces a mí no me hacía gracia que trasnochara y me dejara eso está eso caca eso está muy mal a mí no me gustaba entonces me peleaba con él pero se reconciliaban se perdonaban se llevaban se traían así cuatro años y medio sí bueno tú estabas deseando casarte pero no por lo que habitualmente se dice formar un hogar tener independencia no tú lo que hemos dicho al principio del programa tú hiciste tus cuentas ¿qué fueron? ¿cuáles? hoy cuando yo me case Dios mío de mi alma en vez de cinco camas voy a hacer una en vez de quizá para seis para dos vamos yo ya tenía asumido en vez de fregar para quince yo tenía asumido que yo iba a llevar a la casa lo tenía asumido las cosas se aceleran porque tu novio consigue ingresar en la Guardia Civil por tanto ¿te casas con qué edad? con 21 años viaje de novios o trabajo no hubo no hubo el viaje fue por trabajo porque a tu novio lo destina a Barcelona a Barcelona primer año de casado bueno bien vamos a llamarlo bien porque bueno salíamos entrábamos yo me coloqué rápido en quince días estaba ya trabajando en Barcelona de peluquera y bien el primer año bien tú dices que tu marido continúa bebiendo más de lo que le gustan las copitas y salía era razonable empecé a las discusiones sí ni tú eras muy de salir ni te gustaba el ambiente nocturno a veces no me importaba acompañarlo un rato pero me cansaba de estar tanto tanto rato en la calle y no bebía tampoco como él quedas embarazada en Barcelona sí y es destinado tu marido al país vasco al país vasco esto todos creemos tener una idea pero no se lo imagina nadie porque tú por ser mujer de guardia civil en el país vasco ya tienes unas instrucciones muy estrictas recibidas de cuál ha de ser tu comportamiento por ejemplo no puedo comentarle a nadie que soy mujer de guardia civil porque además no vivía en el cuartel vivía en otro pueblo cercano y entonces pues no podía comentarle a nadie con el plan que había en esa época miedo un poco de miedo porque no sabías con quién te podías cruzar o hablar allí lo pasó muy mal realmente solo porque además tú dices mi marido no cambió no se agravó se agravó la situación seguía bebiendo saliendo mucho sí hubo una vez que el amago de dejarle fue muy en serio sí sí vamos que cogí un autobús desde una punta de España hasta la otra con mi hijo en brazos siendo un bebé y me vine para Jerez porque lo iba a dejar me iba a divorciar me quería separar pero qué pasó pues nada que me volvió a convencer como muchas veces como yo lo quería pues hicisteis las paces hubo oportunidades y atención público porque hemos dejado un poco atrás en el tiempo olvidado a su padre su padre problemático por sus problemas con la bebida pero asómbrense de repente tu padre ¿qué pasó ahí? pues cuando ya mi hermano que me sigue a mí fue más mayorcito pues dejó por casa un una publicidad de Alcohólicos Anónimos y un día mi padre pues lo leyó y fue a una reunión de estas entonces a partir de ese día de que mi hermano puso aquel papel nos cambió la vida a todos a mi padre y a nosotros a todos porque resulta que tu padre miren público esto es bueno que lo vean los alcohólicos que estén viendo el programa es consciente en ese momento del problema que se tiene y además se da cuenta que amigos y conocidos también lo tienen y no lo reconocen y él sí se da cuenta y comienza la terapia a la cual va acompañado apoyado en todo momento por vosotros y qué pasa en la vida de tu padre y de tu madre y en la vuestra qué pasó porque hay una mejoría en todos los sentidos porque nosotros aceptamos que era una enfermedad eso para empezar porque normalmente la gente no se conciencia que es una enfermedad pero uno cree que es vicio claro concienciarnos nosotros él y el entorno y entonces él empieza ¿se produjo mejoría? sí por supuesto que sí ¿y la relación entre ellos y todo? todo, todo incluso y mi padre tanto mi padre como mi madre me han pedido perdón ya por todo lo que ha ocurrido y eso está más que zanjado y más que perdonado al igual que las cosas con su padre mejoraron podemos decir que la de su matrimonio no no es al igual es todo lo contrario empeoraron el matrimonio fue cada vez a peor pero tienes a tu segundo hijo sí, porque uno de estos amagos de volver a intentarlo decidimos tener otro hijo pero qué buenas son las reconciliaciones para la demografía público cada vez que es reconciliación pum, otro ¿verdad? ¿nos hemos perdonado? sí, pues ¿cómo lo vamos a poner? Manolito tú puedes saber las reconciliaciones por el nombre de los chiquillos es que es lo que tiene te coges con unas ganas que bueno él seguía saliendo tú estabas con los niños la cosa no iba iba cada vez a peor a nivel de pareja no estabais bien y empiezas a notar detalles a darte cuenta de cosas que a ti te parece que no que no son normales por ejemplo hombre, aparte de las salidas nocturnas que tampoco eran normales muy a menudo pues a sentirme sola también a ver mensajes porque en aquella época no hiciste el whatsapp y a ver llamadas de teléfono ahora un poco raras un día llamas a uno de los números sí llamó a ver quién era y era una mujer que yo reconocí la voz del momento que la escuché y nada no le dije nada a ella y solamente quería saber quién era le dije una frase o dos no me acuerdo cuál fue para yo escucharla hablar se lo comenté a él y él me lo negó me dijo que que era mentira todo eso me lo había inventado ella que solo eran amigos que solo eran amigos ella no puede asegurar que en aquel momento fueran o no amigos pero con el tiempo sí que fueron pareja tras 34 años tenía perdón 34 años esta mujer cuando decide poner fin a su matrimonio sí que duró en total 13 años pero no fue por esta supuesta infidelidad tú dices que ya que nunca había ido estaba roto ya de tanto romper y volver estaba ya roto los niños tenían que edades 11 y 6 con quién se quedaron conmigo contigo bueno pero al tiempo de separarte la vida sigue conoces a otro muchacho sí en los trámites conozco a un amigo un día que salgo con mis amigas mi cuñada y demás se acerca al grupo se hace amigo nuestro y empezamos una amistad que luego pues se convirtió en una relación esta vez sí igual que el otro señor no te gustó este sí te gustó sí porque me aportó el cariño que nunca recibí de mi marido era muy cariñoso y eso que tú no querías tener pareja yo no quería pero me fue conquistando bueno un hombre cariñoso y tranquilo que le aportó mucha serenidad atento te trataba muy bien y dice por primera vez en mi vida me sentía yo amada esa es la palabra bueno y fueron muy bien cuánto tiempo funcionó la cosa que tú digas pues mira hubo estos años que fueron estupendos pues los primeros seis años muy bien porque llegamos al año de relación empezamos a convivir y convivimos seis años bien y todo iba bien pero cambia la cosa cuando los niños crecen porque al crecer los niños pues bueno como quedaba un poco más de guerra en casa más ruido él también tenía problemas personales la relación se fue resintiendo porque no soportaba tanto a los niños y empezó a decirme que no era la vida que él quería y que quería vivir la vida entonces rompimos me dejó muy bien nueve meses separados pero de repente surge la ocasión y os dais otra oportunidad sí porque nos veíamos y había todavía ahí algo por lo que lucha y lo volvimos a intentar pero ya no vivimos juntos sino ya cada uno en su casa y seguimos para evitar un poco el problema de los niños sí cada uno en su casa pareja sin convivir ¿cuántos años? cuatro años cuatro años empezaron sin convivir seguían bien pero pasado esos cuatro años tú ya los niños ya sí que eran grandes grandes sí entonces yo me planteo proponerle un cambio en nuestra relación porque yo quería ya un objetivo en común algo junto y no viví juntos plantearnos un cambio en la relación porque sumándolo todo casi once años juntos y ahora ahora entonces se lo planteo y él me dice que no sabe lo que quiere entonces evidentemente pues decido dejar la relación tras once años lo dejas tú y a ti lo que te llama la atención es que por parte de él luego no ha habido nada estaba deseando que lo hiciera yo porque a la vista que se lo puse fácil no habló más contigo nunca más ni mostró interés ni fue a buscarte ni nada bueno me dolió mucho dice esta mujer su pasividad y tras la ruptura ha intentado rehacer su vida hemos dicho que en internet por un portal supuestamente serio gente con la que ha quedado los hombres no quieren formalidad no son responsables no habían superado rupturas algunos de ellos tenían conflictos emocionales todavía y como bien ha dicho ella ella quiere tener pareja disfrutar de la vida pero tampoco estar aquí de terapia lleva año y medio sola y le gustaría encontrar un hombre que quiera tener una relación formal que sepa ya lo hemos dicho antes yo lo dejo dicho que sepa lo que quiere ¿vale? y que quiera una pareja para tener objetivos comunes sincero sí cariñoso con valores con valores sí que le guste bailar que le guste bailar la naturaleza vivir viajar en definitiva viajar ¿de qué edad? más o menos como la mía de 40 y algo a 50 muy bien tú no bebes no bueno vamos a ver una cenita una copita de rioja claro que sí pero eso a mí no me molesta a mí lo que me molesta son los excesos vale tengan en cuenta que el alcohol ha marcado mucho la vida de esta mujer familiar y con conversación que es lo que nos ha matado a todos a ser posible alto la madre de esta mujer no ha muerto de milagro en el timbrazo dios mío qué susto se ha llevado estás viva de milagros exacto madre mía bueno vamos a saludar al caballero hola buenas tardes hola buenas tardes nombre por favor ¿qué tal? buenas tardes ¿cómo te llamas? Miguel 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 perdona no te había oído bien disculpame Miguel te dejo hablando con Charo adelante Charo pregúntale a Miguel hola buenas tardes Miguel hola Charo buenas tardes gracias por llamar ¿qué tal? ¿cómo estás? no gracias a ti por estar ahí ¿qué edad tienes? pues tengo 46 ¿y de dónde eres? yo del puerto de Santa María oh qué cerquita sí cerquita tú rejere ¿qué aficiones tienes? ¿cómo? ¿qué aficiones tienes? ah aficiones bueno aficiones normal cualquiera pasear y esas cosas y ya está no es más sí más cosas beber fumar no beber nada beber no me gusta nada ni beber cerveza no me gusta nada ¿y fumar? fumar un par de cigarritos es un par de cigarritos por ahí pero vamos dejándolo estoy estoy intentándolo dejar vamos ¿qué estado civil tienes? he separado ¿tienes hijos? sí sí tengo tres dos están independientes y uno lo tengo conmigo vale explico busca esta señora un hombre que sepa lo que quiere que sepa lo que quiere bueno con formalidad sí con formalidad claro con conversación sí hombre conversación claro una vez que estemos hablando de conversación podemos tirarnos hasta las cuatro o cinco o seis o seis o seis o seis o seis conversación bastante comunicativo sí sí bastante bueno más cosas ¿te gusta bailar? bueno sí hay que bailar no soy mucho de bailar pero bueno si hay que bailar se baila yo no me quedo quieto vale vale bueno por lo menos podía haber dicho ahí sí me encanta y luego no ser cierto yo valoro que se han sido yo lo digo la verdad si hay que bailar se baila vamos pero si nos sentamos nos sentamos también pero que tú no estás deseando que llegue el fin de semana para ir a bailar vamos no no si hay que salir a bailar se baila si hay que quedar en casa se queda si hay que ir a ver cine al cine vamos en donde sea vale muy bien pues algo más Charo o despedimos a este hombre en privado muchas gracias ya será en privado un saludo Miguel gracias a ti hombre mucho gusto suerte bueno Santiago que tal estás bien de nervios como andamos bien ahora mismo bien un poquito preocupado por 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 tener más nervios de lo que puedas controlar o estás bien no no estás bien estoy bien Santiago viene de Carmona Sevilla este hombre que tiene 52 años está soltero no tiene hijos y atención porque esto es raro que lo digan pero yo se lo traslado a ustedes dice Juan yo vengo al programa porque no se me acercan las mujeres ni por el interés que no se acercan no se acerca bueno dice la mayor suerte la mayor alegría sería encontrar una buena compañera no tienes pareja desde hace cuánto tiempo hace ya pues 30 años va a decir 30 años y viene y me carga el mochuelo a mí esta tarde leche 30 años en el dique seco y hoy quiere compañera tú hay que buscarla hay que buscarla ya juez pero es una responsabilidad o no que ha hecho este hombre estos 30 años trabaja Juan trabaja no yo también pero leche hay que sacar un hueco bueno tuvo una novia a los 22 años y verán ustedes lo que pasó que hay personas que esto consiguen digerirlo y otras que no que se atascan el corazón y en la cabeza a una situación de este tipo y ya le condicionan toda la vida has tenido amigas he tenido amigas pero cuando quieres dar el paso de formalidad nada no quiere nadie de amiga no pasa bueno se siente rechazado cuando quiere ves tú quieres formalidad y él que también la quiere de repente pues las señoras que la ha tratado pues no están por la labor quiere dejar en claro este hombre una cosa tiene una discapacidad del 30% que ya le diagnosticaron cuando tenía 13 años que esto me asombra también consecuencia de un parto complicado y lo que tiene es lo he dicho al principio del programa un dedo que tiene como agarrotado que lo tiene pegado así a la palma de la mano pero verán ustedes como se defiende él que no tiene ningún problema con los años ha tenido este hombre problemas de temblores veremos por qué por una intervención quirúrgica que contaremos y un tic que a veces subes las cejas sí subo las cejas vale pero nada más a ti no te duele nada no 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 a mí no me duele nada y tú haces tu vida trabajas conduces exactamente mi vida normal me ha recordado pero tú tienes complejo algo es algo que te moleste o algo complejo bueno ahora como es empeorado un poquito pues sí pero empiezas un tratamiento que tiene pero sí estoy en tratamiento una confianza estoy en tratamiento y me han dicho que voy a mejorar bastante es que llevaba ya muchos años sin tratarte sin tratarme ni nada no de tomar una pastilla nada ni nada y ahora que he empieguado un poquito pues me voy a tratar y me ha dado buena esperanza el médico es que había un chiste muy antiguo no sé si tú sabes dice tu mujer me ha guiñado un ojo lo sabéis y dice sí es un tic que tiene y dice pues yo ya me he acostado con ella ya para cuando para cuando me he dado cuenta ya claro en fin claro estas veces estas cosas pasan como bueno él cree que viene condicionado el problema que él tiene tú crees de verdad crees que eso puede echar a las mujeres para atrás yo creo que sí te ha pasado sí que ella solo quieren quedar como amigos y no quiere seguir más allá por el problema este que de vez en cuando tiene este movimiento de cejas y por los temblores hace una vida normal y corriente no necesita ayuda de nadie para nada para nada para nada yo hago mi vida normal lo que no puedes coger con la mano derecha pues lo coges con la izquierda y ya está y al revés o sea que no pasa nada no 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 pasa nada se ocupa de su casa tiene su carnet tiene su coche va donde haya que ir tiene su trabajo fijo en una finca que pertenece a la Junta de Andalucía y no él dice presume de ello y yo lo entiendo ni siquiera en la plaza obligatoria de discapacitados no tú eres un trabajador más más es que no me considera con el 30% no me consideran discapacitados tengo que tienen que subir tendría que subir la valoración pero es mejor que no la suban que se mantenga ahí y que tú vivas bien ¿vives solo? ahora mismo estoy con mi madre ¿tu madre tiene? 79 pero se defiende sola ella ahora mismo se defiende sola hace todo sola ¿tú tienes tu piso? yo tengo un pisito pero claro prefieres para vivir solo tú en tu casa y ella sola en la casa pues prefiero estar es que yo no quiero dejarla sola tampoco claro que no ¿por qué? bueno pero claro estás con tu madre pero tú como hombre estás solo estoy solo claro él no quiere dejar más tiempo que pase más tiempo así porque tiene 52 años su madre dice Dios quiera que dure que dure 20 años más de quiera o 30 pero le gustaría encontrar mujer ¿lo has intentado por tu cuenta? lo he intentado muchas veces tú dices que no te toman en serio y no me toman en serio me toman yo lo tengo me toman de gas un dedo es que no me toman en serio se van a reír vale vale y ya está pero de ahí no pasa y ya está de una amistad le mide una relación seria y no no quiere no quiere de hecho los compañeros de trabajo han querido meterte en internet y poner tu nombre donde puedan llamarte mujeres y tal pero ¿de qué te has enterado tú a través de un compañero? de un compañero que estaba metido en este mes de internet y lo he engañado muchas veces y eso yo pues no no lo veo claro y como no lo veo claro antes que me que me coga una por ahí que me engañe o me haga algo pues prefiero venir aquí está muy bien claro le inspira más confianza el programa que el hecho de intentarlo por su cuenta a través de internet y bueno sus razones tiene porque la verdad como argumento me parece muy válido los fines de semana vas a la cafetería de tu hermano algunas veces algunas veces voy a la cafetería pero de allí no salgo de la cafetería a la casa y de la casa a la cafetería y el trabajo y ya está tú no vienes más bien porque contando tu historia aquí la que llame no puede decir que ya sabe tu vida claro por eso también así me ven y me ven como soy realmente y la que me llame pues me llaman con la con llevar ya con pleno conocimiento con pleno conocimiento de lo que tengo la familia que ha dicho porque sois una familia muy unida que te han dicho la familia está ahora mismo esta mañana que diga el chofe cuando fue a recogerme parecía que iba iba a salir el novio y la novia y toda la calle y pendiente mía todo acuerdo y muy contento y más contenta mi madre mi madre todavía más contenta todavía que yo bueno y tu hermana Carmen que dices tú que es con la que más te rozas tú exactamente ahí la tenemos te ha querido presentar alguna amiga sí pero luego no ha habido no ha cuajado no ha cuajado Carmen buenas tardes hola buenas tardes Juan a ver dices que para empezar quieres dejar bien claro tu hermano no necesita ayuda absolutamente ninguna él es autónomo por sí solo de hecho al revés para mí es mis pies y mis manos a mí me ayuda yo tengo tres niños casi iguales yo ahora estoy un poquito enferma y el que me ayuda es mi hermano mi hermano briega con mis niños yo tengo mellizos con nueve años una niña con seis y los lleva y los trae y ayuda en la casa a todos para todos o sea que él no necesita que no tiene maldad no tiene maldad ninguna es una persona cariñosa alegre buen compañero buen amigo y yo creo vamos yo creo que como pareja la mujer que sea capaz de aceptarlo porque lo está viendo tal y como es con sus defectos sus virtudes como todo el mundo pero la mujer que sea capaz de aceptarlo tiene la felicidad asegurada porque mi hermano es una persona muy 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 responsable además muy cariñoso él no puede ver triste a nadie él no tiene nada suyo y él tiene muchísimos valores muchos muchos valores pues llevas 30 años solo pero no será porque tu hermana no quiere colocarte porque no se puede o es como ha hablado tu hermana hombre Juan es que hay que vender la moto no no es que hombre es que has clavado el guión muy bien lo que le he dicho que dijera lo has clavado no pero es que es verdad Juan es la verdad es verdad Juan te voy a decir una cosa mis niños ya ves si todos estamos contentos y tenemos ganas no porque nos estorbe ni mucho menos porque yo no me gustaría que se fuera pero mis niños han escrito la carta a los reyes y mi Manuel en una de las cartas pone una novia para su tío dile a tu niño que ponga otra para mí otra para mí cuando llegue se lo digo bueno pues nació en Sevilla este hombre que hay que vamos a ir situando su historia porque nace tras un parto muy complicado muy complicado tan complicado que de entrada hay que decir que tu madre sufre unas fiebres tremendas una fiebre de 40 y tardaron en acudir a ella y yo tardé mucho en salir y tuvieron que meterte en la incubadora en la incubadora rápidamente porque salía asfixiado ahogado además era el primero de los que luego fueron seis era el primero no te bautizaron hasta siete días después no, no me apuntaron antes apuntaba y el médico cuando le dio le dio a mi padre que no no me apuntaron todavía porque no sabía si iba a seguir para adelante o no y al tercer día de estar en la incubadora mi madre le dio al médico que si podía entrar a darle el pecho porque yo era tan tragón que todo tal como me lo daba lo echaba y entonces le dio el acontecimiento que sí que entrara y entró y desde entonces iba recuperando más 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 y gracias a ella ya empezaste a responder y saliste de la situación crítica en la que estabas exactamente podemos hoy asegurar que no te has muerto ni nada ahora mismo hombre yo por darlo por darlo bueno es cuando se dan cuenta que la mano derecha tiene un dedo creo que es el pulgar ¿no? ahí está eso es lo que él tiene el dedo que no se retrae que queda metido ahí dentro le consultan al médico ¿qué dice el médico? el médico cuando ve lo del dedo así que eso es para toda la vida eso es para toda la vida eso es de nacimiento y que además estuve haciendo rehabilitación pero no ha habido manera no ¿a qué se dedicaba tu padre? mi padre ha sido encargado en una finca ¿y tu madre a todo? y mi madre pues acudía a los niños que somos seis somos seis hermanos y con eso tenía bastante en que algunas veces como en una finca antes había mucha gente trabajando en la finca había veces que le guisaba a las personas y al señorito al dueño de la finca con cuatro años se fueron a vivir allí ha sido una buena infancia infancia a mí no me han faltado de nada no han faltado de nada mi padre le dejaban que tuviera dos vacas y con dos vacas criaba tres becerros los encordaba y los vendía y demás que tíamos leche le dábamos de todo no nos faltaba de nada pero has sido un estudiante malo en parte por esta cosa tuya de las burlas de los niños exactamente salir a escribir para ti era era un carvario porque es que se metían conmigo bueno cuando el maestro le mandaba escribir algo en la pizarra pues era objeto de las burlas ya saben ustedes que en todas las clases hay siempre hay el niño gracioso niño gracioso y ocurrente ya voy a aguantarte pero que ya eso también lo superaste eso ya está superado bueno pero miren ustedes lo que ocurre porque estas cosas hay que situarlas les digo en su contexto te operan para quitarte como la moda entonces hoy se le quita ustedes a sus nietos los operan de anginas se acuerdan que antiguamente operaban a casi todo mundo de anginas ahora operan a los nietos o no yo no tengo conciencia de que yo estoy operado de las amígdalas a mi me me acuerdo perfectamente de niño pero ahora no es una operación que ya no se hace con la frecuencia entonces a él se la hacen me la hacen y al año clave la barbilla la clave en el pecho lo han escuchado le operan de amígdalas pasa un año no sabemos si hay relación o no la barbilla su cabeza cae sobre el pecho y tu madre y todo el mundo pero bueno esto fue un cambio fue un cambio grandísimo te llevan al médico me llevan al médico y me hicieron estudios y me tenían que operar estoy operado había un huesecito a la charnera de la que te tienen que operar y es cuando se dan cuenta que de nacimiento tienes en la cabeza un coágulo un coágulo te operan y de resultas de esa operación que tu no tenías temblores algo tocaron en la cabeza que ya a raíz de ahí empezaron los temblores o sea que tu no naciste con temblores no 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 nací solamente con el defecto de la mano pero ya a raíz de la operación pues ha ido a las temblores a poquito a poquito más a poquito más a poquito más y ya pues por eso soy ahora en tratamiento y me ha dicho el médico que sí claro es que he llevado muchos muchos años ya sin tratamiento sin tratamiento esto ha condicionado que claro ir al colegio ya era el dedo más los temblores tú ya no querías saber nada claro a los 13 años no reconocen el 30% de discapacidad y tú coges manía coges fobia a agarrar cualquier cosa de cara a la gente tú no podías coger un vaso de agua no y para beber te volvías me escondía me tapaba para que no te vieran beber claro porque yo creí que me estaba mirando todo el mundo y yo cogí complejo y de hecho no salías exactamente preferías no salir para que no te vieran temblar para que no me vieran bueno pero también hay que decir que llegó un momento en que esto le dio igual y que ya no ya está superado esto ya está superado bueno tu padre quería que solicitaras para trabajar para trabajar en la once porque no quería que me fuera al campo y yo le dije que en la nada y que yo quería trabajar en el campo que yo tenía dos manos en que una no estuviera en condiciones pero yo iba a intentar de trabajar en el campo como todo el mundo pregunto desde mi ignorancia control es el día es la patrona de la once hoy Santa Lucía sí vale pues felicitamos a la once ¿no? un aplauso para la once Santa Lucía era la de la bandeja con los ojos la patrona de los ciegos bueno pero la once sus inicios y en fin relación tiene con la once ya no decimos ciegos decimos invidentes ¿verdad? ya cuesta ¿verdad? fíjense las variaciones a poquito a poco el lenguaje influye mucho bueno este hombre que se niega a seguir el consejo del padre la indicación del padre porque dice yo no mi padre mi padre no quería que trabajara en el campo es un trabajo duro y como me dio como estaba pues quería que yo fuera a la once y yo le dije que no que yo quería trabajar como todo el mundo y así empezaste pues tu padre tiene whatsapp porque tu padre te dice sácate los cupones como te dijo tu padre como se decía entonces métete en lo de los cupones y tú dijiste no que yo trabajo como una persona normal y te dijo tu padre pues toma una moto que te he comprado si me compró ahora me compró la moto claro no si un padre le dice a su hijo apúntate a los cupones lo siguiente es comprarle una moto no guarda mucha relación o sea que tu padre creyó en ti y dijo si ya claro que creyó yo a trabajar y empezaste a trabajar en la finca en la finca donde vivíais los fines de semana este hombre iba a la campana a Sevilla porque ya si se despierta el instinto y empieza a fijarse en las muchachas en las muchachas bueno empieza a gustarte una mujer tendrías tu 18 años si pero que paso pues nada yo la conocí la instalíamos pero cuando dejaste de ir a su pueblo lo que pasa que al poco tiempo se vendió la finca y se enteró ella de que nos tenemos que ir a otro pueblo y ya cortamos ahí porque ella dijo yo aquí en la campana y tuve en Aral no va a ser fácil en la moto y eso es mejor dejarlo y lo dejamos volvió toda la familia a Carmona Carmona y allí es donde habéis residido toda la vida hizo nuevas amistades llaman a su padre para trabajar en una finca donde con el paso de los años tú empiezas a trabajar allí con veintiuno veintiuno y te han hecho fijo hace dos hace un par de años tres me han hecho frío o sea has estado veintinueve años para ser fijo sí porque está la cosa apretada me tuvieron que apuntar en la bolsa de trabajo porque es que si no no entra en la unta ya 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 es en esa finca donde se enamora por primera vez a ver porque esto tiene su guasa una hermana una hermana del compañero estaba allí con la vamos estaba allí con la hermana viviendo y nos víamos otro día y a la hora del bocadillo tenía la hora cogía y se ponía a barrer la puerta para verme para verme y y a ti te gustaba y me gustó pero yo no yo como soy tan corto no me atrevía a llegar a ella y entonces el el cuñado me dijo estuvimos ahí hablando y eso y le digo pues mira que un guapa en la chavala pero me ha gustado el plan te dijo a ti te gusta a ti te gusta y digo si no te preocupes que yo voy a hablar con ella y voy a arreglar la cosa verá como y cogió y habló con ella te dijo a ti vete para la parte de atrás de la finca que mi cuñado va a tirar la basura que va a tirar la basura y fue y así lo decimos ¿cómo tiraría ella la basura con qué estilo que se enamoró de ella oye ya estaba yo enamorado hay gente que oye luego le tienes que contar a tus hijos papá y por qué os casasteis como tu madre tiraba la basura no la tiraba nadie me enamoré de ella me gustó bueno todos los fines de semana salían entraban estupendamente cariñosa buena él estaba muy ilusionado llevaban ocho meses cuando un compañero te dice ten cuidado sí ten cuidado que te está engañando a los ocho meses estábamos en la discoteca y se fueron las muchachas al servicio y me dio dice ten cuidado con con fulana que te está engañando y yo no lo creí no lo creí que hasta me enfadé y todo con él y fuiste a buscarla a su trabajo no está a casa de sus padres no está no está y lo siguiente es que tu hermana se la cruza por el pueblo por el pueblo iba con otro te metiste en casa dices estuviste llorando meses un par de meses llorando como una magdalena y los compañeros que te decían para animarte que esto lo dicen siempre público los compañeros como lo decís que hay muchas mujeres te dicen todos los solteros pero si hay muchas mujeres no llores más hombre hay muchas mujeres no te preocupes y tú lo miras a ellos y dices sí pues tú estás igual que yo pero bueno hay muchas estamos los dos tiritando pero bueno la segunda público con la que intentó cuando estaba recuperándose no te duró mucho que va una noche mucho no una noche cuando acabó la feria le quisiste preguntar si salía contigo en serio y nada y te dijo que no no bueno no quería que volvieran a engañarle y sufrir vive centrado en su trabajo y en su familia y si está hoy aquí después de tanto tiempo lleva mucho tiempo pensando en su futuro tres años que ya ha cambiado piensa que las mujeres se deben fijar en él como hombre pero tiene los condicionantes estos físicos que él cree que son un obstáculo nos vas a decir después de la publicidad cómo es la mujer que buscas venimos enseguida qué rica qué buena la castañita vamos niña Ana no sabe no corra no corra no corra déjala déjala Eva pero bueno que no quiero que corra pero bueno sepan ustedes que se llama Ana Mari y estaba ella hoy haciendo la limpieza cuando ha llegado Santiago y la ha reconocido y le ha dado dos besos y dice ya casi firmo un autógrafo y todo qué les parece ya eso a mí me gusta mucho que todo el mundo que trabaja aquí o casi todo el mundo sea visible porque esto es una labor de muchísimas personas y hay que reconocerle su mérito a todas hace 30 años les recuerdo que este hombre que tiene 52 no tiene pareja está soltero y sin hijos viene de Carmona a Sevilla y busca una mujer de qué edad Santiago de 45 a 52 53 años de dónde te gustaría que fuera lo más cerca a Carmona pero vamos que me da igual luego tengo mi coche y con mi coche me desplazo donde haga falta pero bueno lo ideal sería tú con tu trabajo etcétera que se fuera a vivir contigo claro es que mi trabajo está allí está en Carmona y yo no me puedo lo ideal que no tenga hijos pero si los tiene que sean pequeños que sean pequeños que no aparezca con un hijo de tu edad claro vale una mujer sincera sincera que le guste el campo la naturaleza y los animales porque a él le encantan le encantan los caballos y los toros muy bien vamos a hablar con esa mujer hola buenas tardes hola hola nombre por favor chari pues chari bienvenida mujer te dejo hablando con Santiago gracias pregúntale lo que tú quieras saber así para poder aquí decirlo en la tele chari hola gracias por llamar hija nada gracias por tú que estás ahí ¿qué edad tienes? 51 51 bien ¿qué estado civil? pues soy viuda hace cuatro años viuda ¿carga? ¿cómo? ¿tienes carga familiar? mi hija vive conmigo ¿edad? ¿edad de ahí? 23 independiente vamos que es independiente es independiente sí que te he visto me ha gustado digo coincide mucha cosa conmigo estupendo ¿te gusta el campo? ¿te gustan los animales? no para vivir no para vivir no para vivir en el campo no para disfrutar los fines de semana irnos al campo con el cochecito porque a mí me gusta mucho a mí me gusta mucho viajar los fines de semana con mi cochecito irme a la sierra ay ay me dicen me dicen algo que puede que te venga bien porque tú querías una mujer para convivir para que no porque tú tienes tu trabajo Chari ¿de dónde eres? pues vivo aquí en Carmona en Carmona ay que bien pero no os conocéis ¿verdad Chari? no yo lo he visto nunca ¿no lo he visto nunca? no y mira que él se mueve pero no pues eso es raro bueno pero puede ser oye Carmona es un pueblo muy grande muy grande no es joder que no como veas desde la puerta de Sevilla hasta arriba hasta el parador adorándole al pinreel en verano verás si te hace grande o no se hace grande se hace grande o desde la piscina abajo vale me parece muy bien ya hablaremos nosotros ¿vale? pues Chari él te llama ¿de acuerdo? de acuerdo un beso mujer y suerte gracias hasta luego hasta luego muy bien pues señores señora mucha suerte les recordamos que hay un número de teléfono al que ustedes pueden recurrir si quieren dejar de estar solos hay gente que sufre con la soledad hay gente que la sobrelleva para aquellos que no están de acuerdo con esa vida que llevan está el 902-5501-91 ustedes nos llaman y la maquinaria se pone a su servicio desde el minuto 1 así que aprovechenlo les dejamos con la actualidad adelante muy buenas tardes comenzamos nuestro tiempo de actualidad hablándoles de las novedades del terrible suceso ocurrido en Arahal allí un hombre de 34 años ha matado presuntamente a su madre de 57 y a su hermana de 35 Javier Ronda muy buenas tardes al parecer este hombre es toxicómano y todo apunta a que el crimen se cometió por un móvil económico es un móvil económico y lo que sí sabemos a esta hora ya es que una diferencia importante de horas no se cometieron los dos asesinatos de forma simultánea según las investigaciones y los informes de las autopsias primero la persona que mató a esta madre y también a su hermana en primer lugar asestó varias puñaladas a su hermana según los investigadores fue en el filo de la noche del domingo al lunes cuando volvía de trabajar a casa y por la mañana fue también el segundo asesinato había una diferencia de unas 8 o 10 horas cuando llegaba la madre al domicilio esa noche hubo una discusión por un tema económico había reclamado la persona ahora acusada dinero era una persona adicta a las drogas primero a la madre también a su hermana durante todo el fin de semana según las primeras investigaciones y esto es lo que se ha sabido en estos primeros datos también hemos conocido que fue el jefe de la hermana de esta chica asesinada quien dio la voz de alarma tenía que haber ocupado su puesto laboral el lunes pero nunca regresó la madre si había vuelto por la mañana después de cuidar a una persona mayor por la noche y también encontró la muerte el arma fue un cuchillo doméstico que ya ha sido intervenido por la guardia civil en este doble crimen que ha conmocionado a la localidad de Aral hoy hemos conocido Javier además que la madre había denunciado este verano a su hijo por acoso familiar si hay unas denuncias previas que se han registrado hace tan solo unos meses había un expediente ya iniciado por la policía local de Aral parecía que había mejorado esta persona algo en cuanto a su adicción a las drogas a lo largo del verano en el mes de septiembre pero en definitiva sufrió una especie de altibajo y finalmente este desencadenante esta terrible historia por su adicción a las drogas también por estos hechos delictivos y sobre todo por ese dinero que estaba reclamando en todo momento a lo largo del fin de semana tanto a su madre como a su hermana al parecer el presunto parricida después de presuntamente apuñalar a su madre y a su hermana hasta la muerte se autolesionó con un cuchillo ¿en qué situación se encuentra ahora? bien, ha pasado hace muy pocos instantes diría yo un par de horas a planta del hospital Virgen del Rocío de Sevilla está bajo custodia de la Guardia Civil a la espera de que pueda ofrecer ya alguna declaración es decir que técnicamente está arrestado acusado de estos dos crímenes se había autolesionado en el abdomen pero unas heridas que no revisten gravedad para él en los próximos días el juez de Guardia de Marchena que se ha hecho cargo de la investigación y que mantiene el secreto de sumario ya podrá interrogarle según el alcalde la localidad de Arahal en Sevilla como decimos está rota por este doble crimen de hecho ha declarado ha decretado tres días de luto y desde aquí desde el programa nos sumamos a las condolencias a la familia por este terrible crimen y cambiemos de asunto y nos vamos ahora a Granada porque allí casi siete años después de la muerte de su hijo unos padres piden que el culpable el responsable de esta muerte pues cumpla condena que se haga justicia y es que José Carlos es un joven de 22 años que falleció en enero de 2010 en un accidente de tráfico que fue provocado por un conductor que circulaba bajo los efectos del alcohol que conducía bebido este conductor pues fue detenido y tras varios juicios fue condenado a tres años de cárcel pero nunca se presentó y hoy día está en busca y captura la familia reclama que se haga justicia en el caso de la muerte de su hijo y hoy en Granada con ellas con la madre de este joven se encuentra en directo nuestra compañera Isa Limón Isa muy buenas tardes buenas tardes a todos pues siete años después de ese accidente que le costó la vida a José Carlos su familia aún sigue sin entender por qué el principal causante de este accidente sigue sin entrar en prisión y sin cumplir su condena nosotros hoy hemos querido darle voz a esta familia y junto a mí se encuentra María Angustia es la madre de José Carlos María Angustia muy buenas tardes ¿cómo han sido todos estos años estos siete años y qué supone para ustedes que este hombre no haya ingresado aún en prisión? estos siete casi siete años han sido pues terribles muy tristes muy penosos con mucho sufrimiento por parte de toda la familia y supone una injusticia una vamos una indignación es lo que sentimos porque este individuo todavía no cumpla la pena que le impusieron en firme hace ya dos años bueno Angustia vamos a intentar recordar qué fue lo que sucedió su hijo viajaba junto a otros ocupantes en una furgoneta fue en torno a 2010 qué fue lo que ocurrió exactamente sí fue el día 23 de enero de 2010 era sábado por la mañana mi hijo iba en una furgoneta con tres compañeros de trabajo iban a trabajar trabajaban en una cantera siempre muy temprano entraban a las seis y media y poco después de salir del punto donde lo recogían este hombre se cruzó en su camino y lo metió alcanzó la furgoneta donde él viajaba por detrás él iba en el último asiento y el golpe fue más fuerte donde él estaba y murió en el acto bueno Angustia lo decíamos al principio su hijo viajaba junto a otros ocupantes que también fueron heridos en ese accidente no es así sí el conductor tuvo lesiones graves tuvo un brazo mal casi lo pierde de todos modos lo tiene inutilizado y los demás compañeros pues tuvieron heridas de diversa consideración unos más contusionados otros también con heridas incisocontusas con sangre y tal y además ellos siempre comentan que es un trauma tremendo de por vida y tras ese accidente la Guardia Civil se hace cargo de la investigación señor María Angustia desde el primer momento ellos sospechan que este conductor que es el que causó el accidente de su hijo había bebido alcohol ¿qué pruebas hay al respecto sobre este digestato de alcohol? desde el primer momento la Guardia Civil no lo sospechaba casi lo tenía seguro lo certificaron cuando hicieron las pruebas pero desde un principio se veía claramente que que estaba borracho que no mantenía el equilibrio que no hablaba bien y que no era en absoluto consciente de lo que acaba de hacer de hecho solo se preocupaba por su coche un poco inhumano por su parte le hicieron esas pruebas de alcoholemia y podemos decir que casi duplicaba que superaba el doble de la tasa permitida las pruebas se las hicieron según tengo entendido a la hora de suceder el accidente y después de una hora de haber sucedido dio una tasa de 0,67 grados de alcohol en sangre que duplica con crece lo permitido por la ley María Angusta muy buenas tardes Maribel le hablamos desde Plato desde Sevilla quería preguntarle finalmente el juicio se celebró y ¿qué ocurrió? ¿qué dictaminó la sentencia? bueno cuando se celebró finalmente el juicio que tardó bastante tiempo pues la primera sentencia fue una sentencia aberrante resulta que el juez tuvo un criterio que decía que que el que este individuo fuese borracho era un atenuante y solo lo condenó a tres meses pues por supuesto lo cual recurrimos porque es que era indecente una sentencia que no hizo también sufrir mucho aparte de lo que ya tenemos que te digan que por ir borracho es un atenuante pues la verdad que que fue también otro otro mal mal trago y lo recurrimos y finalmente hubo una sentencia que lo condenó a casi tres años tres años de cárcel en firme él siguió poniendo recursos pidió el indulto pidió prórroga porque se tenía que examinar insistió en no cumplir la condena todo fue desestimado y ya por último se ha fugado está en busca y captura porque no no se presentó el creo que fue el 23 de noviembre del año pasado era el último día que tenía de plazo para entrar voluntariamente en la cárcel no se presentó y ya el juzgado pues dictó orden de busca y captura después de bueno los trámites burocráticos permitinentes el 9 de marzo de este año desde entonces pues anteriormente ya estábamos siempre esperando pues esta semana seguramente que entre en la cárcel pues esta semana también casi obsesionado y desde entonces pues hay temporada o tiempo que si te pones a pensarlo pues pues piensas que por qué alguien que que cometió un delito tan grave sigue en la cárcel en la calle no no conseguimos que entre en la cárcel ¿qué hacen las autoridades para para que esto se pueda cumplir? yo no entiendo cómo funciona no entiendo bien cómo funciona todo esto pero necesito que que las autoridades pertinentes o competentes pongan los medios necesarios para que se cumpla la justicia no pida nada más que justicia le decían pasados siete siete años de los hechos y me gustaría preguntar me gustaría preguntar a Javier Ronda que tenemos aquí en plató si existe la posibilidad de que pase el tiempo Javier y de que prescriba este delito y que este hombre pues bien vamos a explicarlo claro el delito no va a prescribir porque ya se ha juzgado tiene una condena lo que sí es cierto es que esa condena esa pena sí puede entrar lo que se llama una prescripción y por qué porque si leemos el código penal dice que para una persona que ha sido condenada a tres años de cárcel hay un periodo de cinco años cinco años de que ha sido notificada para que ingrese en prisión es lamentable que a estas alturas después de un largo proceso judicial no se pueda ejecutar la sentencia en este caso para la familia perjudicada para la víctima esta persona sabe lo que hace hasta el momento ha eludido esos controles de los cuerpos y fuerzas de seguridad de la policía y de la guardia civil lleva así varios meses pero evidentemente en el momento en el que esta persona sea detenida va a ser ya ingresada en prisión para cumplir de forma efectiva esta condena pero sí es cierto también y hay que decir que existe este plazo de prescripción en cuanto al cumplimiento de la condena que empieza a contar desde finales del año pasado cuando la sentencia es firme esperemos que la policía y la guardia civil en algún control en algún tipo de dispositivo pues intervenga la presencia de esta persona que está reclamada para que entre en la cárcel cumpla la condena ojalá sea así y la familia pueda cerrar este doloroso capítulo muchas gracias María Angustias mucha suerte gracias por estar esta tarde en el programa y gracias Isa por esa información en directo desde Granada así terminamos el tiempo para la actualidad gracias Javier Ronda por acompañarnos una tarde más y muchas gracias a nuestro público que hoy ha venido al programa desde Casariche en Sevilla muchas gracias por su generosidad también por esos productos que han traído para el Banco de Alimentos y por la deliciosa merienda y la información continúa aquí en Canal Sur Televisión de la mano de Andalucía directo ya está preparado nuestro compañero Modesto Barragán al que saludamos muy buenas tardes Modesto hola muy buenas tardes hoy seguimos pendiente de lo que ocurre en Araal donde están de luto oficial hemos estado gran parte de la noche con los vecinos de esta localidad de la Campiña Sur donde ayer encontraron el cadáver de dos mujeres una madre y una hija con signos de muerte violenta los vecinos no dan crédito todavía a lo sucedido la población sigue conmocionada ya hemos pasado con ese hijo ya hemos pasado pero nos llevaban a centro se ponía mejor pero otra vez caía otra vez caía y hasta caer ¿quiénes están aquí? los hijos ¿y el ex marido? también ¿qué viste tú desde tu azotea? pues yo vi que llegaron los bomberos y cuando llegaron los bomberos cogieron la camilla y subieron hasta su casa y sacaron al presunto asesino en la camilla tapado hasta la cabeza hasta que lo metieron en la ambulancia me llevaron al hospital y ya pues ¿tú lo viste moverse? no, iba inmóvil esta es la imagen del levantamiento del cadáver de la madre posteriormente de su hija en el interior de su vivienda en Aradal en Sevilla enseguida comienza Andalucidirecho estaremos ahí para contar los últimos detalles que se conocen de este triste ¿qué es eso? este miércoles a partir de las 6 Zenith de San Pablo